La bendición de estar reunido con ustedes Es una gran bendición para nosotros, un gran privilegio Porque sabemos que Dios desciende cuando fe se junta Y nuestras almas pueden ser grandemente bendecidas Yo bendiga grandemente el esfuerzo de cada uno Y tengamos expectativa de ser en gran manera bendecidos En estos días que nos estamos reuniendo Y hemos visto y hemos tenido la experiencia De lo eficaz que es la palabra de Dios Para cada uno de nosotros Para elevar el deseo nuestro, el pensar nuestro El entendimiento nuestro a las cosas de Dios Y es que cada vez que nos reunimos Debemos siempre estar con esa expectativa De que lo que resta del camino Para seguir avanzando del obrado de Dios en nuestra vida Pues definitivamente si lo anhelamos Va a tomar lugar De que disfrutamos encontrarnos hermanos Señor los bendiga a los diferentes lugares Nuestros hermanos donde estén El Señor los bendiga grandemente Gloria al Señor Gloria al Señor Gloria al Señor Vamos a tomar rápidamente el tiempo De leer una cita en la Biblia En el libro que escribió el sabio Salomón El libro de Proverbios Proverbios capítulo 31 Vamos a leer capítulo 31 del libro de Proverbios Y el versículo 10 Dice así Mujer virtuosa ¿Quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas El corazón de su marido está en ella confiado Y no carecerá de ganancias Le da ella bien y no mal Todos los días de su vida Ahora vamos un momento Amado Señor Jesús Gracias por este momento que nos has dado Que has permitido Señor Y has dispuesto En tu gracia, en tu amor Toda esta atmósfera El esfuerzo, sacrificio de cada creyente La disponibilidad de cada uno de su tiempo Su expectativa, su interés Señor Reunirnos alrededor de las gloriosas verdades de tu palabra Pues definitivamente Señor Hay mucho que hacer en nuestra vida Que tu palabra tiene que trabajar Y nosotros la anhelamos Señor Deseamos que tu palabra siga trabajando Señor en nosotros Porque hemos visto que está tomando forma Está tomando lugar Señor Una realidad especial para cada uno de tus hijos Señor En la esfera de su pensar, de su desear, de su actuar En la esfera de su planificar su tiempo Planificar Señor Su diario vivir Ya tu palabra, ya tu Señor Compañerismo que has provisto Toma importancia en nuestro corazón Señor Toma interés Y vemos Señor Nuestros hermanos moviéndose a diferentes lugares Te agradecemos por todo ello Suplicamos Señor Que tu desciendas y tomes control En la esfera de nuestro entendimiento De nuestro ver Señor Y podamos ser tan impactados Señor Por ti Que podamos como esos aguiluchos Al ver Señor a esa gran águila Abierto sus dos alas Y al mover sus alas Y traer a ese un viento poderoso Que podamos saber Señor Cuán poderosas son tus alas Cuán grande eres Señor Cuán poderosa es tu palabra Esas grandes alas Antiguo y Nuevo Testamento Señor Y que podamos tener absoluta confianza En subirnos en esas alas Señor El saber que estamos completamente seguros Porque tu vigilas Tu eres tan veloz Que nadie te iguales Señor Tan poderoso Oh cuanta seguridad Señor Poder disfrutar Bajo tu cuidado Bajo tu protección Bajo tu liderazgo Bajo tu guianza Señor Y es que en el nombre de Jesucristo Con esa expectativa Queremos enfocar Toda nuestra atención Nuestra expectativa Y nuestro gozo En tu palabra Señor En el nombre de Jesucristo Gracias Señor Por proveernos este tiempo Amén Señor lo bendiga hermanos Gloria Señor Que bendición es Alrededor de la palabra reunirse No tenemos que Que Estar fanfarroneando nada Porque hay Gloria y poder En la palabra de Dios Suficientes recursos Para suplir La necesidad De cada uno De los hijos de Dios En cualquier Necesidad Que ellos pudieran Estar pasando Si Podemos decir Mira aquí ha venido Un hombre ungido Que tiene dones Y todo por el estilo No puede ser que Que sea así o no Pero Hubiera una incertidumbre Pero que incertidumbre Va a haber Cuando la palabra de Dios Ha probado Ser El recurso Inagotable De bien Para el hijo de Dios Y es que Cualquier necesidad Que cada uno Nosotros tenemos Debemos ser sabios Usted puede venir Con cualquier necesidad Que usted venga En cualquier área De su vida Debe tener el entendimiento De que Mientras la palabra de Dios Está saliendo Y si debe orar Que sea la palabra de Dios Porque si no es La palabra de Dios Ve Como Como hablábamos Con los hermanos Quien estaba hablando De que Vemos que La palabra nos advierte De que hoy Es Jesús En su segunda crucifixión Pero como hubieron Escarnecedores allá Hay escarnecedores aquí Y si no es la palabra de Dios Vamos a estar diciendo Amén Ve a esa A esa escarnecedora Jesucristo Y definitivamente Ahí no nos va bien Ahí no hay beneficio Entonces debemos Clamar que al reunirnos Sea la palabra de Dios En su pureza Entonces Ahí si Usted al recibirla Al decirla amén Pues todo el beneficio De ella va para usted La única manera Es que nosotros La ignoremos Y no le demos El valor debido Pero Es más que Tocar el manto natural Allá de Jesús Es tocar la palabra de Dios Cuando usted viene Con necesidad Que usted sepa Si la palabra de Dios Está viniendo a escena Pues ahí reciba Todo lo que necesita Si Todo lo que usted necesita Está en la palabra de Dios Es que Es más glorioso Que hacer una línea de oración Y pasar y poner manos Más glorioso es la palabra de Dios Aleluya Y el más real Más verdadero Y donde esté usted Bajo cualquier situación Bajo cualquier adversidad Tome la palabra de Dios Y De verdad Funciona Suple Todas nuestras necesidades Y ese es el objetivo En realidad Por el cual se trae La palabra de Dios Para que traiga Una sanidad Completa En espíritu en mi cuerpo Una liberación completa En espíritu en mi cuerpo Una bendición completa En la esfera del espíritu en mi cuerpo Y para eso ha sido enviada Para hacer la bendición De cada uno de los hijos de Dios Yo le envío para eso Pues anhelamos que eso sea así Y así es que No hay nada que pueda impedir eso Gloria al Señor Aleluya Entonces Bueno Estábamos escuchando Velo Estaba predicando Manu Y Queremos más o menos Seguir en esa atmósfera De ese tema Gloria al Señor Y Vamos a Hablar de la mujer Virtuosa Vamos a hablar de la mujer Virtuosa Ahora Ningún tema de la Biblia Va a ser abierto Si nosotros no Lo miramos De la esfera Donde Dios Lo ha escrito Desde donde Dios Lo ve Desde donde Dios Realmente Hablo Porque estamos en un mundo Donde lo que para nosotros Significa una cosa Eso se nos enseñó Al hombre se le ocurrió Que Que Bueno Este lugar se llame Milagro Y Pero En el mundo de Dios Puede Que sea otro lugar Si Tal vez a mamá Papá se le ocurrió Que usted tenga tal nombre Si Y Puede que tenga un significado Y vemos esas cosas En la Biblia Vemos que hubo nombres Que significaban algo Y Y Cuando La La gente habla Hay poder en la palabra De la gente Y cada vez que le decían Ve a Jacob 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 Le estaban diciendo Engañador Engañador Y bueno No hacía más que engañar Siempre Pues no Porque eso es lo que se le decía a él Si Entonces Igual cuando La gente lo llamó Ve A Saúl A Saulo 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 Bueno Soy grande Soy poderoso Pues Debo estar entre los grandes Entre Gamaliel Y todo por el asilo Si Hasta que yo le digo No es eso La verdad Para ti Ve Dijo Para ti es Tú debes estar con los pequeños Tú eres parte de ese pueblo pequeño Y le puso por nombre Pablo Que significaba eso Entonces La Biblia muestra Vez tras vez Que no Siempre el hombre El lenguaje del hombre El entendimiento del hombre Es Conforme al de Dios Es más Jesús vino y dijo Lo que para el hombre es sublime Para Dios es abominación Tenemos esas referencias Y aquello En lo que nosotros Debemos estar operando Que nosotros hemos recibido un mensaje Y entendemos Aquello en lo que debíamos centrarnos Es en la promesa Para este día Y uno de los puntos claves Es el abrir De los siete sellos Pero dentro de eso Dijo el profeta Hay una tercera fase De ese tercer jalón De ese tercer Tercera fase Del mensaje Que era El lenguaje desconocido ¿No? Entonces se dice mucho de eso Pero es más simple Que lo que nosotros Podemos pensar Porque cuando hablamos De un lenguaje desconocido Definitivamente será desconocido Para el hombre Pero no es un lenguaje desconocido Para Dios Definitivamente para Dios No es un lenguaje desconocido Es más Es el lenguaje de Dios Solo que es desconocido Para el hombre Que ahora Dios va a compartirlo Con su pueblo Y el pueblo va a decir Ve Que tremendo Porque nunca lo ha conocido Nunca lo ha visto De esa manera Lo mismo cuando usted Entra a un idioma desconocido La gente habla Usted no sabe Lo que está hablando ¿Ve? Y cuando empieza Se da cuenta Que ninguna De las cosas Que usted piensa Que significan así Significan así Es completamente Otro lenguaje Y el significado es otro ¿Sí? Entonces Es ahí donde queremos Centrarnos En estas escrituras Cuando nosotros Venimos a la vida cristiana Entendemos que la vida cristiana Ve Se requiere Que se entiende Que es el plan De redención Que empezó A llevarla a cabo Jesucristo Pero ¿Por qué? Porque nosotros Aquí en esta condición En la que estamos No es el plan de Dios Para nosotros El hombre fue creado Para otro propósito No para que vivamos En la condición En la que estamos Entonces De esa manera Nos damos cuenta Que no hay nada aquí No puede haber nada aquí Que no haya pasado En Génesis Cuando vivimos en Génesis Solamente el plan de Dios Era Ve Era 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 un varón Y su pareja Ese era el plan de Dios En Génesis Y Dios ha luchado Todos estos años Para que eso Tome cumplimiento Para que eso Regrese A su real cumplimiento Y definitivamente Vemos por la Biblia En Apocalipsis Que eso llega A cumplirse Si A ese matrimonio Allá Era un noviazgo Dios lo colocó Como Como novios Estaban comprometidos Pero Ve Ahí es donde Se quebró Esas cosas Y ahí vino La caída Por adulterio Perdieron ellos el poder Hay misterios ahí Porque si el diablo Hubiese descubierto Que era por otra manera Quitarles el poder Lo hubiese hecho De otra manera Pero el estudió Minuciosamente Hasta que La única forma Por la que ellos Perderían el poder La única manera De que ellos Perderían su gloria Su poder Su unidad Y compañerizo Y comunión con Dios El la estudió Minuciosamente Por eso Significaba Astuto Porque la Biblia Describe en Génesis 3 Que la serpiente El que trajo la caída El medio Que el lucero usó Ve No era la serpiente De Satanás Era el medio Que Satanás usó Ve Satanás Escucha estas cosas Para leer la Biblia Siempre correctamente Tiene que mirar Estos dos personajes Estos dos varones Ve Jesucristo Y Satanás Ahora La forma de obrar De ambos Es diferente La forma de obrar De Dios Es una forma directa La forma de obrar De Satanás Es una forma vicaria Con intermediario Si La forma de obrar De Satanás Es vicaria Porque tiene desventaja No es creador Por lo tanto Directamente No puede obrar Entonces La forma Obra de una forma vicaria O a través de alguien En cambio de Dios Es de una manera directa Si Desde Génesis Dios vino Trajo a su hijo De una manera directa Satanás no podía Traer a su hijo De una manera directa Entonces Buscó a alguien Por el cual traerlo Y ese vicario El primer vicario El primer medio Por el cual Satanás Sobró Fue la serpiente Pero Ese medio Ese medio Que Satanás Usó Tenía ciertas cualidades Ciertos rexitos Ciertas características Y una de ellas Dice Era astuto Más que todos Y como vino El mensajero Nos Descifró Esa palabra Astuto Significaba Tener Veraderos conocimientos De los principios De la vida Ahora observe La vida Tenía que ser Pervertida Y eso fue Por adulterio Y eso fue Por convencer A la pareja Que entren A una esfera Donde la vida No debería venir De esa manera Es más Que un simple adulterio Ahora Nosotros aquí Cuando leemos la Biblia Y Y el error Siempre ha sido Por estos Siglos De leerla Con El significado Que los hombres Nos han dicho Que significaban Las palabras Si Y por eso Que cuando vino Jesús No entendían Su lenguaje Cuando el hablaba Cuídense de la levadura Hoy irá por el pan Porque al pan Se le echa levadura Si Derriben ese templo Como si en 40 y tantos años Y viene este Y nos dice Que de esa manera Entonces el hijo del hombre Que está en la tierra Y también está en el cielo Como puede estar en dos lugares Entonces la gente No entendió su lenguaje Pero recuerde Jesús no estaba hablando Nosotros podemos tomar estas cosas Y así se toma Que el lenguaje de la Biblia Es figurativo Que Jesús estaba hablando Un lenguaje figurativo Y nosotros tenemos el verdadero No, no Mentira Nosotros no tenemos El verdadero lenguaje El lenguaje verdadero Es el de la Biblia Tenemos que colocar las cosas Como debe ser El lenguaje verdadero Es el de la Biblia Y todas las cosas verdaderas Son las que la Biblia declara Todas las cosas que vemos Y en las que vivimos Son solo figuras No son realidad Por eso dejarán de ser Pero las cosas De la palabra de Dios Son las reales Son las verdaderas Solo que era un lenguaje desconocido Por cuanto la gente Fue enseñada e instruida En la vida cristiana Con un lenguaje humano El problema era el lenguaje Allá que Jesús usó Ese era el problema El lenguaje ¿Si? Porque empezó a hablar De lavar el plato por fuera Para mostrar que cada persona ¿Ve? Es un simple objeto Donde se va a colocar aquello Para que otros se sirvan Es un medio de Es Les digo nada más Ustedes son líderes Ustedes deben ser nada más La vajilla ¿Ve? Deben ser el plato El vaso El tenedor La cuchara Para que mi pueblo Pueda servirse ¿Si? Porque Dios obra De una manera directa Cada vez que Dios viene Dios no viene a proponernos Que seamos mediadores ¿Si? Dios viene a proponernos Ser un simple instrumento Donde Él de una manera directa Va a obrar con su pueblo No con mediadores Y es ahí donde Mucha gente que tiene dones A veces Pierde la oportunidad De servir a Dios Por falta de entendimiento Del plan Y el objetivo Por el cual Dios llama A sus hijos ¿Ve? O cada don Queremos entrar de promedio Ser algo ¿Ve? Lo cual no era así Dios dijo que se escondía Para vivir en su pueblo Pero en pieles Pero esas pieles No tenían que tener vida propia Tenía que completamente La vida salir Fuera de escena Sea el tejón Sea la oveja Sea la cabra Lo que sea Tenía que ser ¿Ve? No importa la piel Por animales inmundos Como el tejón Pero siempre y cuando No esté la vida Por eso que no importa La condición de la vida De la gente Dios puede tomar su vida Siempre y cuando ¿Ve? Dice dispongan a ser esas pieles No con la vida Si no fuera de escena La vida vieja Entonces De esa manera Venimos aquí a la Biblia Y podemos mirar Esta escritura Que la Biblia habla Y es tan tremendo Porque dice Este sabio Salomón Aquel que pidió sabiduría Y Dios le dijo Que le ha dado Como a ninguno Aquel que Entró a el mundo Que tipificaba El milenio Hacia donde vamos El entendimiento Que él tenía Y él decía Pues un hombre Hallado entre mil Pero mujeres No hallo Si Pero luego aquí En Proverbios 30 Y uno él decía Mujer virtuosa Luego hacía la pregunta ¿Quién la hallará? No dice mujeres Recuerde esas cosas Eso debe Eso debe quedar claro Con nosotros No dice mujeres Porque no En el plan de Dios No hay mujeres En el plan de Dios Hay una mujer Por eso dijo Ve entre mil He hallado uno Porque ese es un varón Y una mujer Entonces mujer virtuosa ¿Quién la hallará? Y luego dice Esa mujer virtuosa Su estima Sobrepasa Largamente A la de las piedras Preciosas Y luego dice El corazón de su marido Recuerde No está hablando De un marido natural Porque este hogar Que nosotros tenemos aquí Es fuera de la La voluntad de Dios No es el plan de Dios Jamás ha sido el plan de Dios Este tipo de hogar Para nosotros ¿Ve? Pero por cuanto Mola caída Estamos en su voluntad permisiva Por lo tanto Esto no va a continuar allá Cuando le dijeron Señor Jesús Le dijeron Tú hablas de resurrección Que los muertos Van a continuar viviendo ¿Qué me dices De una mujer Que tuvo siete maridos? Cuando resucite Y los maridos Resucitan ¿De cuál de ellos Va a ser mujer? Dijo ustedes Cierran Ignorando las escrituras Porque la vida de Dios Nunca fue este tipo De matrimonio Ellos regresan Al principio Donde este tipo De matrimonio No existe Donde este tipo De mujer No existe La mujer De la que Dios habla Nada tiene que ver Lo que aquí somos Somos una sombra Esto no es la realidad Esto no es la realidad Esto es una sombra De la realidad ¿Si? La realidad Ve usted Todos somos llamados A ser esa gran Mujer virtuosa A eso somos llamados Entonces Jesús dijo Y erran Ignorando las escrituras Es su problema Piensan que esta es la realidad Y nada más Hay que preocuparse A ver Como aquí hacemos las cosas Para que Dios esté feliz Con nosotros Él nunca estará feliz Mientras estemos en esta condición Y cuando nosotros Vamos a un compañerismo Y comunión con Dios Jamás vamos a estar felices Dijo el profeta Aunque tengamos Un hogar correcto Un matrimonio correcto Y hijos correctamente Un pastor Una vida correcta No nos satisface Porque seguimos en un cuerpo Que no es el que Dios quiere Seguimos con una vestimenta Que no es la que Dios quiere Seguimos en un mundo Que no es el que Dios quiere Aleluya ¿Si? Anhelamos el que Dios desea Y lo ha planeado Para nosotros Entonces Al acercarnos De esa manera A la palabra de Dios Podemos sellar Grandes recursos Tenemos que acercarnos Ve usted Con ese deseo Recuerde Usted se acerca Entendiendo Dios está correcto Nosotros no nos acercamos Con alguien Que recién empieza A ir a la escuela Que todavía no sabe Ni siquiera las vocales No sabe ni dibujar una letra En lo natural Puede que seamos expertos En las cosas Que el hombre nos enseñó Pero en el mundo de Dios Estamos completamente Inexpertos Y es la necesidad De nosotros Que Dios pueda Introducirnos A esa instrucción Y el prometió Por eso el prometió Para nosotros Un maestro ¿Si? Satanás dice No, no, no Necesita ser maestro Esto voy acá Maestro de escuela Maestro de colegio Maestro de universidad Solo eso es un reflejo Una pequeña Ve usted Sombra Del plan de Dios Porque Satanás Se propone Sustituir el plan de Dios No quitarlo Sustituirlo No quitarlo Y que no queda nada No, sustituirlo Dios prometió Maestro Yo también te doy maestro Digo Te voy a enseñar Mira Te voy a enseñar Escribir Te voy a enseñar A sumar A restar Te voy a enseñar Como debes tener Tu hogar aquí Como debes ser Un buen padre Y esto No somos buenos padres Mientras estemos En este cuerpo Mientras estemos En esta tierra ¿Si? No somos Nada bueno aún ¿Si? Entonces Es para ello Que la palabra de Dios Vino a nosotros Y cuando nos acercamos A ella Nos acercamos primero A decirle Su palabra está correcta El lenguaje de ella Es el correcto ¿Si? Y Dios vino a revelar Lo que significaba eso Entonces Pero para ello Va a ser quebrado Mucho de nuestro concepto Entonces caminamos Es como una persona Que camina Y sabe Cuando va a hablar Con alguien Que habla inglés Él deja el español Y empieza a pensar En inglés Y habla inglés Cuando él sabe Estoy hablando Con alguien en español Deja el inglés Y empieza a pensar En español Y hablar en español Cuando nosotros Nos acercamos A la vida cristiana Dejamos el pensar humano Y el lenguaje humano Y hablamos El pensar divino Y el lenguaje divino ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Ahora Y es un lenguaje Que los que Solo saben español ¿Qué estará hablando? ¿Si? Y luego dice A ver cuéntame ¿Qué has hablado con él? ¿Y qué dijo él? ¿Si? Entonces es igual Para el creyente Que se acerca Con un entendimiento humano A la palabra ¿De qué están hablando ustedes? ¿Si? Por eso dijo El profeta Dijo Que eran los siete truenos Siete para empezar Es la obra Que Dios Donde Dios consuma Toda su obra Es el tiempo Donde Dios termina Toda su obra Siete es consumación ¿Ve? Y trueno Trueno es la voz de Dios Hermano Es el plan final de Dios Es la obra de Dios Pero es un lenguaje desconocido Dijo Que bueno Hará grandes logros Despertará la novia Traerá fe de rapto Oh hermano Traerá ejército Invencible la escena ¿Si? Entonces ¿De qué se trata? Se trata del lenguaje de Dios El lenguaje desconocido Para nosotros Es el lenguaje de Dios Porque Jesús se paró aquí Y dijo Ve Lo que es sublime Para el hombre Lo máximo Para Dios Es abominación ¿Si? Aleluya Dios bendiga La semana Jessica Anabella También está llegando De Argentina Dios lo bendiga Por el Señor Aleluya Entonces Cuando está hablando De esta mujer Definitivamente No está hablando En la esfera Nosotros pensamos De que es mujer y varón No está hablando En esa esfera Cuando Dios está hablando De la mujer Está hablando De la que Él dijo Que haría Haré Dijo una ayuda Idónea para él Cuando está hablando De esta mujer Está hablando Que el corazón Del marido Y no es el corazón De un hombre Natural ¿Ve? No, no, no Peor sin Cristo Pues no está hablando De eso Está hablando Ve usted Porque Dios se dispuso A tener su pareja La creación más alta Ve usted Él dijo Haré Mi ayuda Idónea Es él Tener una pareja Es él Entrar en matrimonio Como su creación Todo lo puso En pareja El creador Puso toda su creación En pareja Todo lo puso En pareja Desde la esfera De la vida animal ¿Ve? La vida de reptiles La vida de plantas La vida de granos Todo lo puso En pareja Todo La gente dice Oye un maíz Hay un solo grano Si usted lo examina Dijo Ahí al centro Está el germen Ese es el macho ¿Ve? Lo demás del grano Es hembra Para que haya vida Tiene que haber esa unidad Entonces Ve Si uno de ellos Y se saca el germen Lo demás del maíz Se deja ahí Y ya no nace Si es como la gallina Puede poner huevos Pero si sin su pareja Que no haya estado Con su pareja Que no sea el fruto De haber estado Con su pareja Pues nunca va a nacer Pollo de huevos Solo un mal olor Si Entonces Cuando Dios está hablando De esta mujer virtuosa Está hablando De usted De aquella Que Dios se propone Traer a escena Pero no es Una mujer Se da cuenta La verdad La verdad De la que Dios habla De la mujer Se da cuenta Que es En nuestro lenguaje Que es En nuestro entendimiento Que es Son millones De creyentes Hombres Hombres El mismo Porque a nadie más La Biblia La Biblia Lo presenta Como el esposo En el antiguo testamento Jehová Se presenta Como el esposo Del pueblo A quien llamó Y en el nuevo testamento Juan El profeta Juan El bautista Lo introduce A Jesús Dice Como el esposo Ahora Ese título En la vida cristiana Cuando usted se acerca A la vida cristiana En el mundo Del cristianismo Ese título De esposo Usted tiene que tener Mucho cuidado Que no lo da A nadie más A nadie más Usted cuando ve aquí Que es la sombra La sombra La sombra Muy lejana Un matrimonio natural Una mujer El título De esposo mío Esposo amado No se va Lo dice a cualquier hombre Si Creo que hoy día Quiero llamar Mi esposa Al de ella Que está Mañana La otra semana Lo llamaré Esposa al de ella En el mundo natural Dijo el profeta Se hacen así En el mundo de perversión Si Coquen las llaves Y cuando la llave Que salga Ahí se va con él En los días del profeta Hay diez más Pues no Más pervertido Pero que diría eso No Usted se da cuenta Que la mujer natural Siendo que solo es Una pequeña sombra Muy lejana hoy Ven No le da ese título De esposo A Cualquiera Se da cuenta Que la palabra Habla de esta mujer Y luego habla De su esposo Y luego habla Que el corazón Del esposo Diciendo que Es el corazón De Jesucristo Ven Está tan confiado En ella Está tan contento En ella Porque Jesús Dios dijo Que él haría Una ayuda Y le haría Una pareja Para él Una ayuda Donde le diga Haz esto Cuando usted Le dice a alguien Haz esto Y luego está preocupado Porque si usted sabe Que no es capaz Y como le irá No vaya a hacer No vaya a hacer Que vaya a cortar Donde no es No vaya a hacer Que vaya a romper Ahí a algo Usted le dice Toma y llévame el carro Cuando usted sabe Que no es Uy no me lo vaya a chocar No vaya a cruzar El semáforo Y de esas cosas Cuando usted sabe Que no es capaz Usted está preocupado Pero cuando Dios dijo Le haría una ayuda Idónea ¿Por qué? La fase final De su creación La fase final Él no solo se propuso Crear todas las cosas Se propuso tener un hogar Pero esa fase final Dice que el corazón Del marido Está bien confiado En ella ¿Qué logro? ¿Qué realidad A la que somos llamados? Donde el corazón De él Este tan satisfecho Al mirarla a usted Él es de él Por eso que en el plan de Dios Cuando nos acercamos Debemos tener cuidado El lenguaje Usted dice No no importa No importa Lo que se diga No importa mucho Así A ver vaya Diga al esposo cualquiera A ver si el esposo No dice nada Puede que usted Ni siquiera Se vaya con el hombre Que le diga Oh esposo mío ¿Cómo estás? Y el otro mira ¿Qué? ¿Qué le pasa a esta? ¿Se da cuenta Que si cuenta Lo que se dice? Ahora Y esta es la sombra De la sombra ¿Ah? Por eso en la vida cristiana Debemos venir Entendiendo Por eso Jesús dijo Por sus palabras suciosas Será condenado Será juzgado Nuestro lenguaje En la vida cristiana Es desconocido Para los de allá Tal vez ni valor tenga Para los de allá Cuando alguien Usted ve hablando Es que habrá dicho Ni valor tiene para nosotros Porque ni sabemos Lo que significa Pero el lenguaje De la Biblia Tiene valor Para esta mujer ¿Sí? Entonces es importante Usted no viene Al esposo Le dice Disculpe Señor Le dice ¿Sabe qué? Usted no se dirige así ¿Qué le pasa? Se dirige a mí Como un desconocido ¿Ve? Si cuenta lo que usted dice Ahora Y eso estamos tomando De algo Que es muy Muy Pequeño En representación A lo que es La realidad En la que debemos Tener nuestra relación Con él Por eso que la vida cristiana Consiste en el plan de Dios Para una relación Con un esposo Con un marido Ahora En lo natural Si lo podemos tomar Solamente al nivel natural Lo rebajamos demasiado Porque esto no es El plan de Dios Es el plan del enemigo Pero Es una pequeña sombra Es mucho más sublime La relación que debemos tener Por lo tanto Reveja mucho ¿Qué pasaría? Que si usted está su esposa ahí ¿Ve? Y de repente viene a otra Y por ahí le dice ¿Cómo estás esposa mía? Y le pongo aquí ¿Sí? Oye que te ves hermosa Que no sé quién No sé cuánto No le va a gustar Pero dice No estoy haciendo nada Solo son palabras A la esposa no va a decir Está bien, está bien Solo son palabras No va a decir eso Hermano No nos engañemos Y ahora En la relación con Dios Si cada Cada palabra Mal colocada Trae caos Es tan estricto Que dijo Si quitaras una palabra O aumentaras una palabra Por eso cuando nos acercamos A la vida cristiana Entramos a un mundo Donde vamos a pensar ¿Ve? En el lenguaje de Dios Vamos a pensar en Dios En el lenguaje de Él En la mente de Él Entonces eso ya es completamente Cuando salimos ya de la reunión Y empezamos a entrar al mundo natural Ahí si ya pensamos Como un hombre natural En las cosas naturales Pero cada vez que entramos Al mundo de Dios Dejamos nuestro pensar de humano Y entramos al pensar de Él Y al lenguaje de Él Así deben hacerse siempre las cosas No debemos tener todo ordenado Desordenado Deben ser todas las cosas En orden Entonces en ese lenguaje Él sí es esta mujer virtuosa Y luego ¿Quién la hallará? Para mostrar que nadie más la tendrá Para mostrar que solo es una Para mostrar que no era Eva Que no era la novia israelí Esa mujer israelí La novia judía Pero hay una Hay una que estaba Que vendrá a escena Hay una Y por eso que es Inevitable Que el diablo tenga éxito Porque la Biblia es un libro Escrito por omnisciencia En otras palabras Por alguien que ya vio el final Y se ha regresado Y nos está contando A los que todavía no llegamos al final Nos está contando el final Ya como va a ser Y así es que Ya sabemos Por acá podemos ver Uy mira parece que está ganando el enemigo No te preocupes Más allá pierde Es como cuando escucharon La fiesta de Adonías Oye que fiesta Él es el reino Más adelantito Ya pierde el reino Si Dice que es igual Entonces la Biblia muestra Que habrá una novia Y usted llamado en esta hora Ese desafío De ser aquella pareja de él En la cual el corazón de él Está confiado en usted Que desafío Que oportunidad Que privilegio Por eso debemos reunirnos Con mucho interés Y Alinearnos con esa realidad Dice que Es bueno cuando la fe Se junta hermano Porque ahí la atmósfera cambia Las cosas no funcionan así De cualquier manera Acaso usted no ha mirado en la Biblia Que un día estaba molesto Le hizo enojar El hijo de Jezabel A Eliseo Cuando dijo Mira profetízame Y si no fuera Dice por cosas más Yo no estoy mirando Ándate a esa ramera De tu madre Con sus hechicerías Que no sé qué No sé cuánto Y le dijeron Profetízanos ¿Qué voy a poder profetizar Dice en esta atmósfera? Entonces Él se da cuenta Que él entendía Cómo cambiar su atmósfera Él dijo Tráiganme un músico Tráiganme un cantante Un cañedor Entonces Recién el Espíritu de Dios Podía venir Las cosas no se hacen De cualquier manera En el mundo de Dios Por eso que uno fracasa Si uno no Entra en su soberbia Y quiere hacer las cosas De su manera Y con el entendimiento Fracasa Pero no hay por qué fracasar Puesto que recibimos La instrucción de Dios Provista por su gracia Podemos tener el mensaje Por el cual Dios El Espíritu de Dios El guía Puede liderarnos A hacer las cosas Como debe hacerse Y eso es tan individual Porque es Cómo enfoca Nosotros En nuestro corazón La realidad De cómo hacer las cosas La realidad De cómo desenvolverse En su vida cristiana La realidad De cómo desenvolverse En cada acción Que uno hace En la tierra Y en cuanto al predicador Tiene que mirar Y buscar el liderazgo Y seguirlo Para saber Cómo devolverse Cuando está reunido El pueblo de Dios Acaso no Por eso mucha gente A veces toma La escritura de acá De De Hebreos Cuando decía Hebreos A ver Leamos Hebreos capítulo Trece Decía el versículo Diecisiete Observe cómo puede Quebrarse El entendimiento De estas cosas Bueno Por eso es muy importante Ser libre Ser libre Y ser sincero Con Dios Con nosotros mismos Nunca caminar En la vida cristiana Usando la palabra De Dios Para uno Ese es el error Primero que uno puede cometer Si Es el primer error Que debemos Que cometemos Cualquier cosita Cualquier problema Que tengamos Nosotros debemos Calmarnos Dejar que nos aquetemos Porque si no Nosotros de esa manera Cuando estamos De esa manera Entramos y tomamos La palabra de Dios Como nuestra arma De guerra Para favor de nosotros Es un error Muy terrible Y cuando uno viene De esa manera De acuerdo a su necesidad Que tiene Lo enfoca Lo usa Puede que sea Respeto Honra Fama Managloria Lo que sea Pero uno de los peores Errores que podemos cometer Es usar la palabra De Dios A nuestro favor Usar el don de Dios Acaso no le dijo a Jesús Convierte esta piedra En pago Tenía el poder Para hacerlo Y que le importaba Al diablo El hambre de Jesús Parece un ser muy amable Y yo no tengo nada Que darte Pero tú tienes poder Mira acá te la montando Las piedras más limpias Las más bonitas Conviértelo en pan Y come No debe estar de hambre Parece muy interesado En su necesidad No es cierto No Satanás sabe las leyes Que si alguien usa El don de Dios A su favor Ya está Bajo el dominio De Satanás Y el don de Dios El regalo de Dios Más grande Es la palabra de Dios Porque la palabra de Dios Y el Espíritu Santo Son lo mismo Aleluya Entonces Leemos aquí El versículo 17 Dice Obedeced a vuestros pastores Y sujetaos a ellos Porque ellos velan Por vuestras almas Como quienes han de dar cuenta Para que lo hagan con alegría Y no quejándose Porque esto no es de provecho Cierto Ahora debemos ser sinceros Y mirar la escritura De la manera correcta Pero sabe que Se toma la escritura Y dice ¿Ves? ¿Ves? Tienes que obedecerme Porque yo voy a responder Por ti Yo, yo, yo Tú vas a entrar Porque yo te voy a hacer Entrar allá Yo voy a responder Por tu alma Eso no tiene Ninguna continuidad Con el resto de la Biblia Porque para empezar Es individual El trato que Dios tiene Con personas Nunca el Dios El trato de Dios Es vicario Nunca Porque Dios es creador Por los satanás Y siempre Él nunca puede ser Un trato directo Siempre será vicario O a través de algo Pero el profeta ¿Cómo interpretó estas cosas? Él dijo Cada vez que los creyentes Se reúnen Predicador dijo Cada vez que los creyentes Se reúnen A escuchar tu sermón Invierte su tiempo Tú vas a responder por eso Tú vas a dar cuenta Por el alma de ellos Yo te voy a juzgar Por cuantas almas Te escucharon Y si no hablaste Bien la palabra de Dios De esa manera Vamos a dar cuenta Por cada alma Que nos escuchó Si presentamos bien La palabra o no Pero no que vamos a ir A hacer entrar al más allá Porque Jesús se paró Dijo Nadie viene al Padre Nadie Si no por mí No dijo Los que vienen Vienen al Padre Vienen por mis pastores Que yo enviaré O por los líderes No hay esa escritura No hay Cada revelación correcta Corre de Génesis Apocalipsis Entonces dice Ve Obedezcan Sujetados a ellos Siempre y cuando Ve Dijo el profeta Estén alimentándonos Con la palabra de Dios Porque uno sabe No me estoy sujetando Al hombre Es más Un verdadero líder Nunca va a buscar esas cosas Pero es la palabra de Dios Aquello que el creyente Está diseñado Para ser obediente Ahora dice Sepan que ellos van a dar cuenta Por vuestras almas Cada uno va a responder No solamente Por el dinero Que la persona gastó Porque esa alma Puede perderse Acaso no le dijo A Ezequiel Si tuvieras el impío Y no le dijera nada Dijo Él se perderá Pero yo demandaré De ti su alma Él se pierde Todo el que se va al infierno Yo llamaré Si el predicador Trajo la doctrina Para que no se vaya O Si el colaboró Con la perdición De esa persona Tú vas a responder Por esa alma El juicio Por el predicador Es tremendo Tiene que responder Por cada alma Si el colaboró Con esa perdición De esa alma O Dijo Tú le dijeras Y él no hiciera caso Ese perderá Pero libraste tú Tu alma De esa manera Vamos a dar cuenta De las almas De que si presentamos Mal la palabra de Dios Que si hacemos Que la gente Ve Pierda su tiempo Escuchándonos cosas Que no le ayudan A su relación con Dios Vamos a dar cuenta De esa manera No que yo voy a ir A presentarte allá No hay mediadores En el mundo de Dios En el caso No es nuestro señor profeta Ve Jesús mismo lo enseñó El que me negare Yo lo negare allá El que me congresare Yo No dijo Alguien más No hay otra opción No hay nadie más En el cuadro De redención Nadie Y cada uno Debemos venir Con ese entendimiento Cada hermano Cada creyente Que tiene dones En algún momento Dios va a empezar A darle influencia Ve Como algunos ya tienen Ve Cuídense de colocarse En el cuadro No se coloque En el cuadro Que eso viene Bien claro Para usted Cuando uno decide Colocarse en el cuadro Dios no lo puede usar Pero hay alguien que si Cuando uno quiere Colocarse en el cuadro Y disfrutar Ve Con Piénselo Como puede ser Un enviado Un enviado de Dios Y luego Ve Entro en amoríos Con aquella Que fue enviado A predicarle Definitivamente Nunca Nunca hizo eso Eliezer El enviado de Dios Nunca hizo Juan el Bautista Le dijeron Pero ya no te escuchan Todos se van con el Dijo Ese es mi gozo Que todos se vayan con el Porque el es el esposo Ahora estamos hablando De una mujer virtuosa Estamos hablando De una iglesia Que grada a Dios De un pueblo Que grada a Dios Entonces Decía Decíamos Como es que uno puede Usar la palabra de Dios Y darle un enfoque Errado De esa manera El predicador Ve si yo voy a dar cuenta Por tu alma Ve Y dice que si te vas Yo ya no doy cuenta Y estas perdido Porque yo ya No respondo por ti Suena razonable Porque hay opciones La Biblia fue escrita así Hay opciones Que cualquiera lo interprete De su manera Pero tenemos que mirar Si el hermano Brahan Interpretó Esta escritura así Por eso cuando alguien le sale Hermano Mira la Biblia dice esto Y significa esto Muéstrame en el mensaje De la revelación Del séptimo ángel Si enfocó Esa escritura así Ah no mira aquí Le pueden tomar Una cita del mensaje Y decir Mira significa esto Muy bien Muéstrame en la Biblia Si tu interpretación Está de acuerdo A la palabra de Dios No En la vida cristiana Jamás un profeta vino Ve A que su doctrina de él Su mensaje de él Sea diferente a la palabra de Dios La palabra de Dios Y su mensaje eran uno Por eso al profeta Allá en Ezequiel Le decía Come libro Para que él Y la palabra de Dios Sean uno Y en la obra En el tiempo del final Para la novia Le dice Come libro Para que usted No esté trayendo Sus ideas Si no Ve las de Dios Eso es lo que El creyente necesita Entonces Debemos ser sinceros Con estas cosas Ve Porque una sola escritura Mal enfocada Trae muerte Definitivamente Entonces yo estoy diciendo Lo que dice la palabra de Dios Pero el enfoque Está usándolo Para que Para que la gente diga Uy hermano Ve Al que me va Me va a hacer entrar allá La vida eterna El que me va a representar allá El que me va a presentar allá Bueno voy a llevarle su regalo Y voy a atenderlo Y bueno Tantas cosas pueden surgir Y de esa manera Ya no es directa Mi relación con Dios Si no ya es Por mediadores Ese es el creyente Debe salir Al entendimiento correcto Entonces Cuando nosotros miramos Y volvemos aquí A mirar a esta mujer virtuosa Y a ver como el Espíritu de Dios Lo presenta aquí A ella Donde dice Que es tan gloriosa Su estima Su virtud Que sobrepasa Todas las piedras preciosas Luego dice El corazón de su marido Está confiado en ella Escuche Dice Y ella no carecerá De ganancias Cada día Ella empieza a adquirir Avanza Ganando 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 ¿Si? ¿En que? En recuperar En redención Y redención es Recuperando Y recuperando Aquello que se perdió Hasta llegar a su posición Completa De aquello De donde cayó ¿No? Entonces el corazón De su marido está Dice En ella confiado No carecerá de ganancias Y ella A él Le da a ella bien Y no mal No solamente Uno que otro día Todos los días De su vida Son cosas Que la palabra Dios declara Para que usted Decida Este tipo De relación Con Dios En el lenguaje De Dios Todos venimos De usted A formar parte No hay otra opción Si nosotros queremos Ayudar a que se forme La novia Pero nosotros Vamos a hacer algo Más importante que ella No hay otro lugar No hay otro plan En Génesis No hay otro En Génesis Solo es una pareja Dios no ha cambiado Su plan Dios no ha cambiado Su objetivo Lo que él planificó En Génesis Va a llevarse a cabo Si Entonces es lo que es Más glorioso Porque es diferente A la creación de animales Era una hembra Y un macho Siempre Si Pero en la creación De Dios Ve Él Parece que fuera uno solo Pero él es Su gloria Su poder Es demasiado grande Si Y nosotros Al mirar Estamos viendo muchos Pero como Dios ve Dios no está viendo muchos Muchas novias Dios no está viendo Dios cuando mira A sus creyentes Lo mira en toda la tierra Él solo está viendo una Una mujer Y para poder mirar La palabra de Dios Correctamente Debemos mirar De la forma en la que Dios lo declara La forma en la que Dios lo ve Dios solo está mirando Una mujer Es más Su propósito Solo es esa mujer Y es esa virtuosa Es esa que ya no cede Al adulterio Ya no cede Al enamoramiento Que otro lo enamore Ya no cede A una relación De ella tener dos No, no, no Entonces Cuando la palabra de Dios Declara estas cosas Es importante que miremos Este lenguaje Dice El corazón de su marido Es una mujer Que tiene marido Si Que ha sido creada Para un marido Que ha sido traída A escena para eso Por lo tanto Ella debe Usar bien su lenguaje Cuando se dirige al Señor Debe saber Cómo dirigirse a él No solo como un amigo No solo puede dirigirse Igual como trata A los demás El trato para él Es diferente Ahora en lo natural Vemos eso Cuanto más En las cosas De Dios Que es la realidad Que es la verdad Y es ahí Donde queremos mirar Que Será la lucha Será la batalla Para que esta clase De mujer tome lugar Porque había tres cosas Que debería tener Para redención Decía Se necesitaba tres cosas ¿Ve? Si Una virtud sagrada Una feminidad sagrada Y luego Una maternidad sagrada Y la Biblia declara Como es que Todos los días de su vida Le da a ella A él ¿No? Todo bien O sea El corazón de Dios Contento con este pueblo En el mundo natural Vemos así Pero no es el real En el mundo de Dios Es diferente Ahora Y eso es lo que queremos Ver en el mensaje Algunas cosas aquí Por ejemplo En el mensaje Cosas que han de ser Porque no solamente Queremos nosotros Miremos El enfoque Del mensaje El mensaje Cosas que han de ser El párrafo 56 Dice esto Cosas que han de ser Párrafo 56 Recuerden Estas son únicamente Dádivas temporales En tipo Ahora sabemos Que Moisés El edificar el tabernáculo En el desierto O prepararlo Él dijo Que hizo todas las cosas Conforme al orden De lo que vio En el cielo Entonces todas las cosas Que aquí son Son temporales Y son un tipo Moisés nunca le dijo Haz el templo celestial No dijo Haz conforme Con el modelo Que se te mostró Así que las cosas Terrenales Todo lo que está aquí Solamente expresan Solamente son una sombra Solamente expresan Lo que son Las cosas eternas Todo lo que hay aquí Simplemente es una pequeña sombra Lo real es demasiado Más sublime Demasiado más glorioso Lo que hay aquí Lo que vemos aquí Es una cosa Muy Que revela Muy Una sombra muy Ve usted Débil De lo real Pero eso es lo que expresa Así que las cosas Terrenales expresan Son las cosas Que son eternas Y si esta tierra En la que nosotros Vivimos hoy Siendo tan magnífica La vemos Uy que hermosa Mire lo que es Y la disfrutamos Y nos gusta vivir Y respirar el aire Y ver las flores Y si esto aquí Dice Sol es una expresión De una De otra tierra Esta es una expresión Dice Una tierra que está muriendo Está solamente expresando Una que es eterna Es una pequeña sombra Nada más Todo lo que Aquí todo lo que usted ve En la tierra Es una pequeña sombra Porque tomó lugar El pervertidor Y todas las cosas Ya no están en su estado original Ya no revelan La realidad como debería Por eso cuando nosotros Miramos y nos parece Ve Hablamos un lenguaje El lenguaje natural No es el verdadero Está bien lejos Del verdadero Él por eso dijo Que en el tiempo del fin Cuando Dios traería su palabra Sería un lenguaje desconocido Por cuanto La sabiduría humana El entendimiento teológico Y de los rabinos Denominacionales Pues van alejadas Del verdadero significado Del lenguaje de Dios De modo que cuando El lenguaje de Dios vuelva Será completamente desconocido Completamente desconocido Si acaso no era Cuando regresaron De Babilonia también Dice hasta los niños Ni hablaban el idioma De los israelitas Hablaban otro idioma Se habían mezclado Entonces dice Solamente Estoy expresando Una que es eterna Cuando ustedes ven aquí A un árbol luchando Y esforzando Se ven por ahí No tiene agua Se está secando Sus hogares se caen Ve como Como la naturaleza Cuando la lluvia viene Todo se vuelve Hermoso Pero también la cizaña Los árboles se olorecen Pero también la cizaña Entonces Cuando usted ve aquí Un árbol esforzándose Tratando de vivir Eso significa Que hay un árbol En alguna parte Que no tiene que hacer eso Cuando usted ve aquí Todas las cosas Bien, mal Eso significa Todo eso habla De que en otro lado Hay algo que no está En esa condición Todo eso habla De que en otro lado Hay algo que no está En esa condición Si Entonces dice Cuando usted ve a un hombre Aquí luchando Por vivir Alguien en un hospital O en una cama de enfermo O en un accidente Luchando Y la muerte Con Su Estertor Y en sus gargantas Desinjalando Y llorando Y clamando por vida ¿Qué significa eso? Que hay un lugar En alguna parte Hay un cuerpo Que no forcejea Y clama por eso Simplemente No lo hace Pero aquí Lo que tenemos Son noticias temporales Para nosotros Estas cosas solamente Están expresando Que hay uno En donde es eterno Ese es el que Jesús Puede preparar Eterno Para nosotros Ahora Esto Solamente Expresan Que hay uno Superior De la misma clase Porque estos son De la misma clase Entonces De esa manera Nos acercamos A la palabra De Dios Entendiendo No estamos En la realidad Estamos en algo Que solo es una sombra De algo real Todo lo que hay aquí No es real Solo es una perversión Y una sombra Entonces Si se cuenta Y es hermoso Hay cosas hermosas Y la tierra Y el aire Y los riachuelos Y tantas cosas Uno puede disfrutar Piense que ¿Cuál es la realidad? Y nos damos cuenta Que la gente se aferra A la vida Y trabaja Y tiene que pagar esto Lo otro Por una vida En 30, 40, 50 años Pero eso es solo Para revelar Que hay otro mundo No hay nada Que toma lugar aquí Que no haya al otro lado Un mundo Invisible Que nuestros ojos No ven Entonces Somos llamados A operar en esa realidad Para esa realidad En ese propósito ¿Qué desafío? Porque La religión Buscó enfocarnos Solamente En humanizar El cristianismo Y su entendimiento De ello Y es ahí Donde los siete sellos Traerían a escena Un lenguaje desconocido Que en el momento Que empezamos Sería como alguien Empiece a hablar un idioma Pues Tal vez a la semana Dirían esto Esto no es para mí Ah no puedo Los saludos Tal vez sería fácil ¿No? ¿Ves? Pero Si se queda Lo suficiente Va a terminar Conociendo ese lenguaje Desconocido ¿Sí? ¿Sabe por qué? Porque el maestro Enviado para enseñarnos El lenguaje Es muy capaz Es el Espíritu Santo Dios mismo Es más Estamos Hechos Estamos diseñados Para ese lenguaje Desconocido Porque ese lenguaje Desconocido Es Nuestro Verdadero Lenguaje Para el cual Hemos ido creando Es nuestro Verdadero Lenguaje Bueno Entonces Que fácil Las cosas ¿No? ¿Sí? Como que Estás diseñado Para hablar el inglés Solo que Ven Naciste fuera de eso Pero estás diseñado Toda la lengua Si hablo Aquello que no estoy diseñado ¿Cuánto más será aquello Para lo cual estoy diseñado? Entonces Bueno Leamos otro En cuenta regresiva Dice aquí El párrafo 23 En cuenta regresiva Ahora Las cosas fueron hechas De las que no se veían Ahora He aprendido Dice el profeta He aprendido A través de todos Estos años Que todas las cosas Que son naturales Son tipo de las cosas espirituales Todo Todo lo que Está en lo natural Y ahora Recuerden Cuando ustedes ven Alguna cosa en lo natural Eso simplemente Está edificando Una cosa espiritual Porque todas las cosas Son hechas de las cosas Que no se ven Entonces lo natural Ha replicado lo espiritual Muy bien El mundo de Dios Primero Era en el mundo invisible Luego llegó a ser visible Se da cuenta Que también Satanás Tuvo que existir Tuvo que venir a escena Primero al mundo invisible Para luego venir al mundo visible Entonces nos damos cuenta Igual hoy En lo espiritual En el mundo invisible También Está esa realidad Porque no es Cuando hablamos del diablo No estamos hablando De un ser visible Cuando hablamos a Dios También no estamos hablando De un ser visible A los ojos de nosotros Al ver de nosotros Y es diferente Su capacidad Y su poder Se da cuenta Aquí cuando llamamos poder Las naciones dicen Tenemos poder Cuando tienen misiles Cuando tienen metralladoras Cuando tienen armas Pero en el mundo Espiritual Ese poder no existe Ese poder no existe ¿Qué le hace ¿Qué le hace un misil A un demonio? Nada Pero bueno Al mundo natural Si tiene efecto La bomba atómica Pero entonces Al entender estas cosas Luego podemos ir a Romanos 1 Y usted sabe Todas esas cosas Muy bien Pero entonces miremos Aquí este punto Siendo que Dios Muestra su plan Muestra su voluntad De él para con nosotros Él nos llama A ser esa mujer A ser parte de ello Cuando usted decide Bueno ahora Es decisión de él En que parte colocarnos No de ese gran cuerpo Pero Definitivamente Todo ese cuerpo Todo ese cuerpo Va a fluir La misma vida La misma sangre La misma cabeza Y a nosotros No nos llama A ser la parte de la cabeza Sino el cuerpo Entonces Cuando Leemos esas cosas Ahora Queremos Mirar La Realidad Que tiene que afrontar Que tiene que decidir Llevar a cabo El creyente Que entiende A lo que Dios lo llama Hay una cosa Que dijo el profeta Es muy difícil para Dios Muy difícil para Dios Lograr tener Un hombre en sus manos Ahora No es difícil Por cuanto Le falte el poder Es difícil Por cuanto Dios nunca Le obligará A la persona Y es muy difícil Para Dios Hallar a alguien Que por su propia Escogencia Decida Quedarse bajo El liderazgo de él Por eso Que encontramos Hermano Branca Hablando y dice Que la profecía le dijo Por cuando tú has escogido El camino angosto Y lo has hecho Por tu propia Escogencia Y es ahí Donde dijo el profeta Dios no es difícil Quiere ser usado Te levanta rápido Pero llegamos a un punto Donde ya probamos La tierra Nos damos cuenta Que es buena Ahora si Es Cades Barnea Para todos Ahora cada uno Va a escoger Y cuando uno Decide escoger Ahí a todas las cosas Van a ser Por su propia escogencia En su propia lucha En su propia batalla Y es ahí Donde Digo el profeta Líderes y todo Retroceden Entonces Queremos ser gente Que no retrocede Porque encontramos Que esta mujer virtuosa Tiene una característica Dice que le da bien A ese marido Todos los días De su vida Nunca mal A él Y es ahí Cuando usted ha llamado A eso Usted debe examinar Que sus acciones Y todo Le hacen sentir bien A él Y eso es individual Si a usted le importa A él Ahora Y es ahí Donde queremos Mirar unas Escrituras aquí Por ejemplo El mensaje Que estábamos leyendo La unión invisible De la novia de Cristo La unión Invisible De la novia de Cristo Aleluya El párrafo 78 El párrafo 78 El párrafo 78 Dice esto Hablando de esta mujer Y usted va a ver El profeta dice Cuando yo estoy hablando Estas cosas Entienda Ve Yo no estoy hablando De la mujer natural La relación Que usted tenga Con su esposo Usted responderá Por ello Pero estoy hablando De la iglesia A la que Todos tenemos Que ver con ello Entonces dice Aquí el párrafo 78 Su cuerpo Hablando de la mujer Dice su cuerpo Le he dado a ella Su cuerpo Como una encomienda Sagrada de Dios No No dice Esa encomienda sagrada Entonces el profeta Empieza a mirar Dice Esa encomienda sagrada Que se le da a la mujer No se le dio a una hembra Del perro O del pájaro O de otro animal Ni a otra criatura Si No Ella es la única El profeta dice ¿Qué es eso? Su virginidad Eso a ninguna Más de las hembras De los animales O del resto de la creación Se le dio eso Si Entonces una de las cosas Y luego En lo natural Usted entiende Lo que significa eso Pero En la vida cristiana Está algo Que usted debe cuidar Y como va a cuidar Algo que ni siquiera Entiende que significa O sea Cuando usted es llamado A ser esa novia Debe interesarse En aquello Que tiene que ver Con usted Brito sagrada Feminidad sagrada Maternidad sagrada Tiene que manejar Son los temas suyos Son los temas Para nosotros Nos reunimos A conocer esas cosas Porque eso debe estar ¿Se acuerda Cuando Jesús Hizo la parábola De que cuando el esposo Venía y vigiló Que tuviera esos diez dragos Cuando se encontró Que le faltaba una Empezó a buscar Porque sabía Que el esposo Lo iba a sacar fuera Porque si le faltaba uno Significaba que ella Ha estado Con otro hombre Y moría apedreada Y es ahí donde debemos Vigilar estas cosas Entonces a ella se le dio Eso Ninguna de las demás Hembras de la creación Y la razón Que es tan sagrado Tan sagrado Ahora cuando vemos Ahora cuando vemos Piénselo Una mujer cristiana Estamos hablando de Bueno gente llegó En otra condición Muchos Pero gente O jóvenes Que llegaron En su juventud A la vida cristiana Dice ¿Cómo es que no quisiera Ver usted a una mujer Que se llame cristiana Luego se va Con uno Con otro No quisiera Ser como su esposa O viceversa Si Muchas cosas pudieron Se de hecho Afuera mal Pero desde que uno Entra a la vida cristiana Su caminar es serio Ahora Pero nos damos cuenta Que en este mundo Más bien hoy Se trata Hasta de la ciencia médica Decir Que no, no Un jovencito No debe mantenerse virgen Porque hasta cáncer Le va a dar Se trata de sembrar Hasta miedo de ello Se trata de ridiculizar Eso Se trata de decir Que eso ya es cosa Tonta Y cosa Se trata de decir Que eso No le hace a ella Una mujer Correcta Y el hombre ya También acepta esas cosas Se da cuenta Que en los matrimonios De hoy Eso no es indispensable Pero Bueno Pueden hacer lo que quieran Porque esto no es la realidad Pero Dios está mostrando Que en el de Dios No habrá una mujer Él no se casará Con una mujer Que no tenga Que no sea virgen Es lo primero Primer requisito Y esa virginidad Depende de ella Se le va a tener Miles millones Tal vez de propuestas Pero ella Tiene el poder De decir sí o no Depende de ella Para mostrar Que depende De la iglesia Y la iglesia Que cada creyente Debe vigilar Esa realidad Como está en él Esa realidad Como está en él Tiene que mirar El paralelo Porque Ve usted la virginidad De una mujer natural Esa es la sombra De la sombra De la sombra De la sombra Eso solo es para revelar Que hay una real virginidad Que existe Si la natural Es importante Para esta vida natural Que de la otra Que de la otra Que es la real La verdadera Porque este es para un hombre Que Por eso Jesús dijo Si el hombre laia Y ve y ella No estuvo virgen No había en el antiguo testamento Que los padres Iban a testiguar Iban a mostrar Que su hija Ve Estuvo virgen Y llegó al matrimonio así Porque en alguna parte Del matrimonio El marido podía decir Yo la rechazo Porque ella en realidad No llegó virgen al matrimonio Dice los padres Tenían el testimonio Que si Dios no estaba hablando Del matrimonio natural Dios estaba hablando Cuán importante Era ese requisito Y el profeta dijo Y en tribus salvajes Que no llegó todavía Dijo tanta La civilización Que pervertía La mente de la gente Dijo Si una muchacha Llegaba No virgen al matrimonio Investigaban con quien Y los dos mueren Y el profeta dijo Si eso aplicáramos Estados Unidos No habría tumbas No habría Suficientes tumbas Si No habría donde Sepultar a la gente Si Porque Somos llamados Por eso Por eso es que Mucha gente va a quedar Fuera de carrera Y nosotros pudiéramos Quedar fuera de carrera Si no nos interesa Lo que Dios le interesa Si es una mujer Dice me quiero casar Con ese hombre poderoso Que tiene Pero voy a vivir Cualquier clase de vida Luego Me cambio Me baño Y me voy Se da cuenta Que La caída vino Porque una mujer Perdió su virginidad Antes de matrimonio Por eso es que Cualquier No importa que Adán La tomó Lo que sea Perdió el poder Y el reino de Dios Ya no estaba en ellos Ese matrimonio Jamás iba a ser aceptado Ya Por Dios Si Es una de las cosas Que tenemos que vigilar Por eso dice Es una encomienda Tan sagrada Que Dios le dio A la iglesia Cada uno Cuando uno viene A su vida cristiana A su relación Con Dios Entonces Él va a entrar A que Dios Va a traer a ese En él Una nueva vida Y luego Esa es la que Tiene que cuidar La virginidad natural Solo es un pequeño reflejo Solo es un pequeño tipo Pero Piénselo Debe haber interés En el cristiano De que se trata La virginidad real De la mujer Verdadera Todas las demás mujeres Todo el mundo Donde estamos Solo es un pequeño tipo Una sombra Y no es el plan Original de Dios Entonces Porque La razón Que es tan sagrado Dice Tan sagrado Ese punto Es que ella Tiene que traer vida En el mundo Su cuerpo Es una cementera De vida Ahora ¿Se da cuenta? Es la forma En la que va a traer vida A este mundo En lo natural Pero en el lado De Dios ¿Se da cuenta Que la vida Es una espera Más alta Entonces uno debe examinar Y de que se trata Debe examinar Realmente Estoy viviendo Esa vida Soy una joven Virgen Soy esa joven Virgen Como iglesia Soy esa iglesia Virgen Se da cuenta Que aquí En lo natural Ella puede decir Sí a muchos hombres Pero en la vida espiritual Se da cuenta El verdadero varón Al que uno debe Tenerle Aprecio Cariño Interés Atención Es a Jesucristo Pero es invisible A los ojos naturales Y Nos damos cuenta Que la única posibilidad De perder Esa virginidad En el mundo espiritual Solo hay con otro La única posibilidad Porque solo hay dos hombres En el mundo real Solo hay Tres personajes Y somos llamados A ser parte De ninguno De los hombres Somos llamados A ser parte De esta mujer Y ahora Tenemos que reconocer Porque el otro Se quiere presentar Como que es él El esposo Él no se quiere presentar Como No, no Él quiere personificarlo Sustituir A Jesucristo Porque eso es lo que hizo Ve La serpiente allá Le propuso Ve usted Operar en ella Como que fuera el marido Y ella Y ella Y ella Y ella Y ella Perdió su virginidad Con el hombre equivocado Por eso vino la caída Y eso Siempre ha sido La misma regla Cada gente que cayó Es porque entró En adulterio Con el hombre equivocado Así fue en Génesis Así será el resto De la jornada Entonces recuerde El hombre equivocado Tenemos que identificar A los dos hombres Primero Tiene que saber Cuáles son Porque El errado Viene diciendo Que es él El prometido Acaso no venía Adonías diciendo Yo soy el rey Para Israel Y sabía que no era Él sabía bien No acaso no dijo Por Jehová Dios escogió Adonías Mi hermano Perdón A Salomón Mi hermano dijo Jehová lo escogió a él Pero en realidad Era mío A Salomón Sabía que era David Y el diablo si sabe Pero él sabe Que el poder Pierde el hijo de Dios Y Dios nunca tendrá El control total Siempre y cuando A la mujer Lo mantenga en adulterio Pero Dios Opera como en el Antiguo Testamento Él soltó El tipo del varón Soltó un Moisés Y luego Lice enojarse Falló Moisés Ah dijo Ya lo tengo Mató a Abel Y trabajó con todos Y luego soltó Daniel A todos le encontró Una pequeña falla Al mismo José A todos lo mató Se ensañó Pero Satanás pensaba Que ese era el real Mesías Que ese era el real Prometido Si Pero cuando vino El real Cuando vino el verdadero Era completamente Diferente Los otros Que fueron sueltos Satanás no sabía Cuando se iba a manifestar El real Desde ya lo miró Que vino Abel Dijo este es Y así con cada uno Vino Isaías Jeremías Moisés Elías A cada uno Este es Él no sabía cuándo Por eso dice un profeta Cuando lo vio a Jesús Y fue derrotado Dijo Pensaba que era Sabel Pensaba que era Daniel Porque era un secreto Dios había hecho La promesa Un día Voy a volver Es la misma regla En el Nuevo Testamento Dios soltó una Éfeso La edad apostólica Ah esta es Dijo esta es Si lo conquisto A esta tengo el poder Conquistó la edad La edad Pentecostal La edad apostólica Y de hecho Que tuvo el poder Pero temporal Luego Dios soltó Otra edad Una La edad Entró la gente A las edades de la iglesia Éfeso Ah dijo esta es Lo engaño a esta Y tengo el poder Engañó a esa Y tuvo poder Temporal Como engañó a Eva Ha tenido poder Pero es temporal Temporal Pero Satanás No quiere tener El poder temporal Él quiere tener El poder para siempre Pero porque no se manifiesta Porque no hace un mundo A su gusto A su antojo Porque el control No lo tiene total Lo tiene temporal Entonces vino Esmirna Dijo esta es Y lo golpeó Esta es Y lo engañó Y lo sedujo A cada edad Vino a la odisea Lo sedujo Esta es Si Cuando al final Dios envió un profeta Buscó seducirlo Por todo lado Y con él no pudo Porque era la manifestación De los días del hijo del hombre Para el mundo De los gentiles Porque se había manifestado Para el mundo De judíos y samaritanos Pero no para los gentiles En su primera venida Y Dios no es injusto Porque tres salieron del arca Senkan y Jafet Y para dos de ellos Se presentó allá Entonces faltaba Ve para un pueblo El pueblo gentil Y en el final Vino a revelarse Como el hijo del hombre En el pueblo gentil Si Esa unción Ese poder Que tomó la vida De uno Que sabía La forma en la que Dios obra Este si sabía La forma en la que Dios obra Él sabía Dios no Obra de una manera vicaria Él sabía Dios obra de una manera directa Y la única manera De que él use en mi vida Es que yo no me meta De por medio Él sabía eso Él sabía esas cosas Por eso él siempre decía No piensen en William Graham No hablen de él Yo no soy nada Ni siquiera quiero que piensen Que se olviden por completo de mí Porque él sabía Dios no obra De una manera vicaria Él no va Él no va a enviarme Como su representante Que yo haga las veces de él No señor La serpiente Si nos envía a hacer El diablo envía A hacer las veces de él Porque él no tiene cuerpo No es creador Ve Entonces él se envía Adultera por mí Enamórala por mí Si Pero cuando Dios envía Solamente dice Quiero que me sirva de instrumento Zarsa quiero que me Me prestes tus ramas Y todo para encenderte Nada más Pero el que va a hablar El que sale ahí No es Ve usted La zarza Tejón quiero que me oculte Quiero esconderme detrás de ti Pero el que va a hablar Adentro No es el tejón No es el aullido del tejón No es el válido de la cabra Solo eran pieles Es la manera en la que Dios obra Esa es la forma correcta En la que Dios obra Aleluya Pero cuando viene Tal vez viene Oye mira Hay una piel de cabra Adentro de estar Dios Y de pronto Escuchamos el válido De la cabra Ve usted Los gritos Y los oídos del tejón Y todas esas cosas Usted sabe Están vivos Y Dios no se esconde En vivos El profeta dice La serpiente le dio Todas sus habilidades Y lo rindió al servicio De Satanás Ve ¿Por qué? Hayo ganancia en eso Él empezó a disfrutar Sirviendo a Satanás Ve En cambio Dios Usa solo pieles Porque Él de una manera Directa obra con la gente Directa Si No dijo yo Lleno a uno Con la columna de fuego Y luego los demás Lo hacen el Papa Y ya está En los 120 Entró ¿Quién era? El líder La columna de fuego De todos Y todos lo necesitaban Entonces Cuando miramos estas cosas Aquí Decía el profeta La razón Que están sagrados Porque su cuerpo Es una cementera de vida Ahora Recuerde como el profeta Está relacionando eso Que la vida Correcta La vida Por la cual puede Venir bendición Eso debe entender Una joven Un joven debe entender eso Muchos no tuvieron Ese entendimiento Y vinieron ya Con su vida De otra manera Por eso Dios tampoco los va a juzgar Por las verdades De la palabra de Dios Pero El creyente El joven El que vino De una manera A ver usted Desde su adolescencia O vino de una manera A ver usted Que todavía no entra En matrimonio Él tiene El privilegio De tener un hogar Que jamás se ha tenido En esta hora Porque Si ellos llegan De la manera correcta Al matrimonio Dice No solo se va a traer A escena Una vida Natural Sino una vida Bajo la bendición De Dios Pero es terrible Que una mujer No entiende Esas cosas Por eso este mundo Está bajo Condenación Por eso que todos Los pequeños Que nacen Son jalados A todo lo errado Por causa De que Mujeres no entendieron Esas cosas Porque espíritus Diablos Tienen derecho a eso Entonces el profeta Dice conecta La vida Que va a venir A escena Lo conecta Con esa virtud sagrada Lo conecta Con esa virginidad ¿Por qué debe Mantener esa virginidad? Porque por ahí Va a venir la vida Correcta Porque su cuerpo Es una cementera Ahora Eso es en lo natural Así debe ser Y de esa manera Va a ser bendecido Por Dios Esa pareja En lo natural Aún en lo natural Pero lo que está hablando Realmente Es de la vida Esta vida Que va a venir Pero va a venir Por virginidad De por medio El requisito Por eso Tres cosas Se le pide Para redención Su virginidad Su feminidad Y su maternidad Todo ello Sagrado Intocable Inaccesible Para nadie Excepto Para su pareja Entonces debe Interesarnos Porque jamás Va a venir Esa revelación A nuestro corazón Si no es Nuestro interés Si entendemos Que Dios Lo requiere Nos interesamos En Dios Porque entendemos Que Dios Lo requiere Cuando usted Entiende Que Dios Requiere El bautismo A ver A ver A ver Lo entiende Sabe por qué es Para qué es Entra el bautismo Entendieron allá Por qué Se estaban bautizando En el libro De los hechos Entendieron No estaban Haciendo algo Ah bueno Porque yo digo Ya está Y qué pasa Ya listo Dios arregló contigo Estas cosas Bueno Pero no sabían Si era así Pero el mensaje De Pedro Fue claro Que su situación Era tan grave Y que no había Tiempo que esperar Porque decían Que si demoraba En entrar a la ciudad Refugio El vengador Lo alcanzaba Entonces ellos Entendieron ¿Qué hacemos? Y rápido entraron El eunuco Dijo ¿Qué hago? Entró En el libro De los hechos En hechos 10 Y todo por el estilo Porque Solo Dios Reconoce su plan Porque su plan Está conectado Con la vida eterna No es algo así De simple De sencillo Entonces Cuando nosotros Entendemos Lo que se requiere Nos interesaremos En aquello ¿Y cómo? ¿Cómo yo Sé? Si estoy ¿Qué es? ¿Qué es esa virginidad En la vida cristiana? Para nunca permitir Que nadie toque eso ¿Qué? Para mantenerla inaccesible Para cualquiera Tiene que ser nuestro interés Escuche estas cosas Dice Su cuerpo Es una cementera de vida Por lo tanto Esa es la razón Que a ella Se le da Esta sagrada Encomienda Hablando De virginidad Una Sagrada Encomienda Si nosotros Piénselo Una mujer que es femenina Se interesa Por las cosas Que entiende Que una mujer Necesita ¿Va entendiendo? Y se interesa Por eso ¿Si? ¿Usted no ve? ¿Ve? Cuando usted ve a un hombre Yendo a interesarse Por cosas de una mujer En ropa de una mujer Usted sabe ¿Qué cosas pasa ahí? ¿Ve? Y una mujer Que va a interesarse En lo que no es de ella Pero cosas de hombre Entonces es una perversión Y cuando encontramos Una iglesia Que no le interesa Las cosas más sagradas Que dice que Dios Para él es más sagrado Y lo requiere De la que sería Su esposa Si se da cuenta Que la mujer hoy natural Ha sido tan Bombardeada Que virginidad Estas cosas No le importan Y no tiene No tiene esa ambición De llegar a matrimonio así No le interesa ¿Por qué? Porque vive en un mundo Bajo la influencia De demonios Para traer matrimonios Fuera del agrado de Dios Por lo tanto Consecuencia Hijos Propensos Para seres sobrenaturales Que pervierten El mundo de su deseo Y luego dicen ¿Qué pasará mi hijo? ¿Por qué mi hijo? Dice Ahora ve Le gusta vestirse como mujer ¿Por qué mi hija como hombre? Eso viene del matrimonio Y tal vez de los abuelos Y tal vez de los tatrabuelos Por acciones Que no respetaron La forma de llegar correctamente Al matrimonio Si en lo natural repercute Y repercute tanto Que será aniquilado este mundo ¿Cuánto más en la fe? ¿Cuánto más en la relación con Dios? Es tan sagrado Cuando nos reunimos a hablar Estamos hablando de un tema tan sagrado Si en lo natural Cuando se da cuenta Tiene la posibilidad De repente la joven dice No ya Fulano yo Ya le he dado mi palabra Y he hablado con fulano Ella no da ninguna posibilidad De irse con alguien más Y si lo hace Sabrá pues que no va a tener El apoyo de verdaderos creyentes De verdaderos hijos de Dios ¿Qué es lo que el hombre? El hombre Ella entiende Ella entiende Su relación con él ¿De qué se trata? ¿Ve? De respeto ¿Cómo lo respeta? Cuando ya No va a tener la relación Que debería tener con él No lo tiene con nadie más Las sonrisas para él No lo va a tener con otro ¿Ve? La ternura para él No lo va a tener con otro Ella entiende eso Y nosotros debe interesarnos El entendimiento De la relación Que debemos tener con Jesucristo Que no vamos a tenerlo Con nadie más Que no podemos tenerlo Con nadie más Solo con él Debemos interesarnos Saber de qué se trata ¿En qué consiste? ¿Se da cuenta? ¿Ve? Mariano no se va a molestar Porque ella Ella se fue a comprar Allá tal vez Un poco de De verdes o bananos Allá Al que vende en la tienda Él entiende Que eso no rompe Su relación con él O porque contrata Un taxi para ir Tal vez allá Él entiende Que eso no rompe Su relación con él Pero si empieza A sonreír la taxista Tal vez por ahí A decirle Mira Ve para peinarte el cabello Mientras tú manejas ¿Sí? Ella entiende Que eso si rompería Su relación con él Ella entiende eso ¿Por qué? Porque entiende Lo que es la relación Entre hombre y mujer Aquí Y esto de aquí Es lo real Es una sombra pequeña Hay una real relación De pareja Es en el mundo de Dios Es en el mundo de Dios Y en el mundo de Dios Todos hemos sido llamados Y todos Se nos da la posibilidad De ser parte de esa novia Porque él es la pareja No somos llamados A ser la parte de él Ella se manifestó En su plenitud Ya no necesita ningún tipo Eso terminó La realidad de él Ya vino a la escena Fue probado Y examinado Victorioso Invencible Ya está Ahora Lo toca a ella Y Dios envía su palabra Y nos da la oportunidad A nosotros Y debemos interesarnos ¿Ve? En estos puntos Que él requiere ¿Sí? Tal vez Tal vez Oye Me corté No, no Él dice No, no, no Te requiero sin ninguna cicatriz Pero te cortaste pelando las papas No, no, no Ya no Ya no vas a matrimonio No, la repudia por eso ¿Sí? ¿Se da cuenta? Pero sí Se requiere algo Y ella entiende Aquí en lo natural Entiende la mujer Lo que rompería su relación Con su pareja Pero eso es un tipo Y nosotros debemos entender Que rompería nuestra relación Con Jesucristo Claro Los religiosos nos enseñan Cuando te vas a tomar A fumar A embriagarte Ahí recién Tu relación está malo Cuando no vas a la iglesia Puede probar eso Por la Biblia Que eso rompió su relación Con él Eso es la evidencia Porque nunca tuvo relación Con él Cuando usted hace esa cosa Simplemente es la evidencia De que usted nunca Ha tenido una relación Con él Y que él nunca Aceptó su relación Con usted Eso no rompe Simplemente Da testimonio De que no hay Ninguna relación Con él Porque cuando uno Entra en una relación Con él Ve No hay retroceso Se da cuenta Que en lo natural Que pasaría Ve De pronto No se ve que ella Me se anima a casarme contigo Mejor Suena horrible eso Ve Y el profeta Así dice Si no hay el amor Correcto Pues no se casen No deben ser Obligados Pero en esa relación Hay respeto Hay decisión Firme Entonces Cuando nosotros miramos aquí Dice Porque va a venir A escena Después de eso Va a venir a escena Familia Hijos En el mundo natural Vienen Así sea Con esa Virtud o no Es más Es muy raro Ya que venga Bajo esa virtud Hoy día Pero vienen hijos Por eso es que Necesitamos Salvación de este mundo De maldición De juicio Pero en el mundo de Dios Está garantizado Ni un solo hijo Vendrá Si no hay esa virtud Sagrada Él no aceptará Adán aceptó No el postrero Adán Eso Si debe quedarnos claro Debe quedarnos claro Y vamos a hacer la novia Son tres cosas Que debemos tener Para poder entrar En matrimonio con él Él lo requiere Él lo requiere Es la clase De novia Que él lo requiere Y cuáles son Esas cosas Ve Debe interesarnos Debe ser nuestro interés Ve De pronto le dice Viene alguien Oye ¿Dónde ha estado? No es que me fui con fulano Por allá Una semana de vacaciones Con él No sabes que debe llegar Virgen al matrimonio Uy no sabía Que también eso ¿Se da cuenta? No creo que le moleste El marido Al novio Ve Y tengo planes Irme la otra semana Con otros por allá Pero no creo que eso Nada tenga que ver Con el matrimonio Debe estar mal Porque aquí en otras cosas Se entiende Ahora Es lo mismo Hay cosas Que tiene que Para otras personas No tal vez No rompe su relación Tal vez no con su trabajo Pero con el matrimonio Con el novio Y en este caso Hay cosas que rompe O hace firme Nuestra relación Con este novio Sobrenatural A lo cual Somos llamados Entonces venimos A la palabra Y a examinar Estas cosas Hasta que eso Quede claro Miramos entonces Aquí Dice Le da la encomienda sagrada El párrafo 79 Dice Ahora aquí está En donde ustedes Pudieran no estar de acuerdo Ustedes Muchos teólogos Dicen Eso es lo que Corrompió Toda la raza humana Dicen ¿Cómo se corrompió Toda la raza humana? ¿Cómo? Cuando vino Hijos de una mujer Que ya no era virgen Y entró a matrimonio Una mujer Que no era virgen Entró A unirse con su pareja Dada por Dios Pero no virgen Tuvo hijo Del hombre correcto Pero ¿Por qué Se corrompió todo? Ya no estaba virgen ¿Se da cuenta cuan? Dice Si nosotros venimos A Jesús Y no nos interesa Esa virginidad Esa virtud sagrada Otra vez se corromperá No hay forma De que se restaure No hay forma De que sea correcto Y como cristianos Como esa dama Como esa mujer virtuosa ¿Quién la hallará Esa virtuosa? Solo hay para una No hay muchas de esas Es muy escaso Por eso somos llamados A operar Donde nadie va a operar Solamente Hay una mujer Mujer Por eso nos dicen Mujeres virtuosas No dice así Y tampoco dice Sus maridos Porque sus maridos Eso trajo la caída Mujer virtuosa Y su marido Una pareja ¿Se da cuenta? Entonces Estas no son cosas naturales Por lo tanto Debemos Interesarnos En la realidad Del lenguaje de él De lo que para él Piénselo Cuando usted va En el mundo De conducir un carro De repente Uno saca Pero Si usted saca la mano Significa Muchas cosas ¿Ve? O presiona una luz O algo Todos son símbolos O flechas Que usted ve Pero de repente Alguien empieza a hacer señales Sin saber lo que significa El que va atrás Y ya de repente Sacó la mano Para él significa algo Y está esperando ahí Que pase O vaya a un lado Lo que sea Pero esto lo hace Sin entendimiento Va a entorpecer El tráfico ¿Sí? O no ve las señales ¿Sí? De repente De repente Es una sola vía Y se mete ahí Va a detener todo Va a hacer problemas Problemas para él Problemas para otros Entonces es lo mismo Debemos entender El lenguaje de él Porque de repente En mi casa Esas flechas No significan nada Pero en ese mundo En el mundo del tránsito De vehicular En ese mundo Todas esas flechas Significan Y el que se mete A ese mundo Debe aprender Leer ese lenguaje Debe entender Ese lenguaje Cuando él ve Y dice ¿Y por qué no entras Por esa calle? No, no se puede Por ahí ¿Y por qué no se puede? Yo no vi nada Pero él miró una flecha Y sabe que por ahí No se puede Pero ahí dice Que no se puede No, si yo no vi Ninguna letra Pero él vio una flecha Que significa Que no se puede O vio un símbolo Es un lenguaje Y para nuestra relación Con Dios Debemos interesarnos En el lenguaje de él Porque el lenguaje De él es verdadero Lo que él dice Que así es Es así es Y lo que él dice Que no es No es ¿Se da cuenta Que al mundo Ve usted Cuando los que van Al mundo de matemáticas Entran a otro lenguaje Cuando ya entran A álgebra ¿Ve? Entran al X A la X A la Y A las variables A la X al cuadrado Y todas esas cosas Pero para él Tiene un significado Cada flecha Y todas esas cosas Es otro lenguaje Que ya él entiende Y lo sabe usar Pero para el que solamente Sabe literatura ¿Y eso qué significa? Eso no se puede leer Así es En nuestra relación con Dios Debemos interesarnos En el lenguaje de él Venimos Por eso los tipos hablaban ¿Qué condiciones le podía poner Ruth al pariente? ¿Sabes qué? Yo me caso contigo Siempre y cuando ¿Qué condiciones? No tenía nada Ni que ofrecerle Pero cuando siguió Instrucciones para agradarle Igual nosotros ¿Cómo vamos a venir A ponerle condiciones? Aquí yo hago esto Yo soy Esto yo soy Aquello lo otro ¿Qué condiciones? Pero si seguimos Las instrucciones De cómo agradarle Eso es diferente ¿Te da cuenta? Es aquello De lo cual debemos buscar ¿Ve? Entonces Dice aquí Ahora Aquí es donde ustedes Pudieran no estar de acuerdo Ustedes teólogos Eso es lo que corrompió Toda la raza humana Ese adulterio En el principio Ahora ¿Ve? Y cuando en la mente humana Y en la mente De cualquier religioso Adulterio Pues cuando un arma Mujer Una mujer Se va con otro O un hombre Con otra Así es Así lo lee En la Biblia Y viene El mulano Se fue con tal Mujer Es un adultero La Biblia No está hablando De esa clase De adulterio ¿Ve? Porque eso Es la sombra De la sombra La sombra Del real Adulterio Se da cuenta Que ese adulterio Natural Puede ser redimido Puede ser limpiado El que se hace con Dios Ya no Porque no hay forma De que el tome Una adultera No hay forma De que el tome Una fornicaria Sería contra sus leyes Porque el mismo dijo El que se casa Con una repudiada Con una que ha tenido Otro marido Adultera Él no está dando leyes Solamente de acá Esto de acá Es para revelar Lo invisible Entonces Eso corrompió Toda la raza humana Ese adulterio Ese adulterio Dice su cementera Fue manchada Ahora escuchen Otras cosas ¿Por qué es tan importante Esa virginidad? Al ella perder Su virginidad Con ello Vino a decir Una concepción Ella concibió Simiente errada En su Tierra En su mundo En su cementera ¿Se da cuenta Que colocó Una simiente errada? La simiente Ve usted No hay problema Si hubiese sido La simiente De la pareja Que Dios le dio ¿Se da cuenta? Que la virginidad Está conectada A la cementera A ella Perder su Su virginidad Recibió Una simiente Eso Que la Biblia Registra Solo es para Mostrar El resultado Que será aquí Con nosotros En la esfera real Porque allá Solo era el tipo La sombra Que es lo real Por lo tanto Si hay algo Que debemos tener cuidado Interesarnos en ese tema Que es la virginidad Porque al perderla La tenemos que perder Con alguien Que va a colocar Su simiente Entonces fue corrompida Esa sementera Entonces fue manchada Entonces ya no podía Ya no se le podía Ya no podía traer A escena La vida Que debió haber traído A escena Si Entonces ella trajo Gemelos Por eso vino la caída Y es aquello Que debemos vigilar Porque esa fue la caída Es aquello A lo cual debemos vencer Hemos llegado Al mismo reto Hemos llegado Al mismo desafío Por el cual vino la caída Ella trajo a Caín y a Abel Un acto con el correcto Pero dos hijos Entonces dice el párrafo 80 Fíjense ahora Nos damos cuenta Que su cuerpo Es una cementera Por lo tanto Es Una encomienda sagrada No debe deshonrar eso Ella no debe deshonrar eso Estoy hablando Y estoy trayendo esto A una ilustración Para mostrarles a ustedes En donde se para la iglesia Yo no estoy hablando De ustedes mujeres De ustedes mujeres No estoy hablando Lo que ustedes sean Eso es entre ustedes y Dios O ustedes hombres Es cosa de ustedes Si fallan en esas cosas Es cosa de ustedes Pero nos reunimos No hablar Pero es un reflejo Es algo que Nos revela Cuan malo sea uno Para el hombre Es un adulterio Viene la mujer ¿Sabes quién? Me fui con fulano Y el hombre Si eres orgulloso Tanta cosa Todo se acaba Todo se destruye Ahora siendo En esta relación Que es caída Donde no hay nada serio Entonces yo no estoy hablando De ustedes mujeres O ustedes hombres Entre ustedes y Dios Sino que yo estoy hablando De la iglesia Y Cristo Estoy hablando De la iglesia Y Cristo Y aquí es donde tenemos Que inventar Porque las tres cosas Se juntan hermano Se junta Esa virginidad sagrada Esa virtud sagrada Feminidad sagrada Y La maternidad Se juntan Una trae consecuencia A la otra Una trae consecuencia A la otra Muy bien ¿Ve? Entonces pero no No de frente va a perder Ve usted Esa virginidad Allá porque no la perdió No fue violación Ella la Biblia La Biblia declara Que ella confesó Que le agrada Le gusta ese árbol herrado Participó de ello Voluntariamente Vemos eso en Génesis 3 Pero Para que ello tome lugar Hay algo Con lo que Ella descuida Primero Eso es Su Feminidad Sagrada Su feminidad Entonces el profeta dice Cuando Dios creó Al hombre ¿Ve? Cuando vemos en Génesis Dios creó al hombre Dice Vamos a Génesis Capítulo 1 Génesis capítulo 1 Dice el versículo 26 Entonces dijo Dios Hagamos al hombre A nuestra imagen Conforme a nuestra semejación Y señoré en los peces del mar Y en las aves de los cielos Y en las becas Y en toda la tierra Y en todo animal Que se arrastra sobre la tierra Escucha Y creó Dios al hombre Y lo hizo A su imagen Al hombre Al hombre A imagen Dios lo creó Luego dice Varón y hembra Los creó Una pareja Esa era la imagen En semejanzas de Dios Aquí está el punto Esa era la imagen Y semejanzas de Dios Una pareja Entonces ¿De qué se trata esto? Y es ahí donde queremos Ir al mensaje Para Mirar estas cosas Por ejemplo En el mensaje La unidad Para que usted vea Estamos hablando De una mujer Que la mujer de acá Solo es un tipo Hermano ¿Ve? Y el hombre de acá Pues un tipo Nada más ¿Qué va a compararse A Jesucristo? Pero hermano ¿Se da cuenta El hombre de acá? Uy Si levanta 200 libras Que hombre Para fuerza tiene ¿Ve? Pero el real hombre ¿Se da cuenta? ¿Jesucristo? ¿Qué? 200 libras para él ¿Se da cuenta? Por eso Ni la sombra De la sombra De la sombra ¿Sí? Oye Premiérmole Este hombre Mira Levantó Estremejantes pesas Uy Ese hombre Saltó Mira ¿Cuánto saltó? Dos metros Cincuenta Dos metros Uh Campeón del mundo Pero el real hombre Dos metros ¿Qué es para él De esta altura? ¿Se da cuenta? Por eso Que esto Cuando no debemos Leer la Biblia Ajustándolo Al entendimiento humano Y a la capacidad humana Pues cuando vemos A la mujer natural Jamás Tiene la realidad O es Muy lejos De la real mujer Que la Biblia habla Así como Cuán lejos Es el hombre Del real hombre Que la Biblia está hablando ¿Sí? Entonces es demasiado Glorioso Sublime Si el hombre Es como El hombre Es como Jesucristo ¿Qué es como Jesucristo hermano? Jesús dijo El cielo es mi trono La tierra es trauda de mis pies ¿Ve? Él cogió Él cogió el sol Lo hizo volar por allá Cogió el planeta Lo puso más acá Cogió todos los planetas Por acá Y el hombre No puede mover una piedra Y hasta el otro día Que le duele la espalda Y Jesús Coge los planetas Y lo mueve para allá Para acá Mundos y todo Por el estilo El real hombre De la cual la Biblia Está hablando ¿Se da cuenta? No debemos degradar El significado De las cosas Que estamos viendo No, no, no Miramos al hombre natural Solamente para hacer Es una pequeña sombra Es como te dice Voy a dibujar a un hombre Y hace una cabecita ahí Un palo por acá Otro por acá Dos palitos Y ya está No es el hombre Es una pequeña figura ¿Ve? Ah, es el hombre de acá Pues un chiste Comparado con el real hombre Hermano ¿Ve? Por eso Dios toma Lo vi Lo que no parece nada Para traer a escena ¿Ve? Una obra gloriosa Y dices que Venimos en la palabra de Dios Para mirar las cosas Como son No cometamos el error De degradarlo Y darle un significado A nuestra mente Comparado con Lo que nuestros pensamientos Decretan ¿No? Entonces Decía el mensaje La unidad El párrafo 19 Observe estas cosas El párrafo 19 Dice Y si usted nota Como es que Eva Estaba unida con Adán Observe Como Dios está mostrando Como él vendrá a escena Si usted nota Como es que Eva Estaba unida con Adán Dice Ella llegó a ser parte De él Y ha notado usted Como dice Dios Allá en Génesis 1.27 Creó Dios al hombre Masculino y femenino Así los creó él Ahora El hombre era ambamente Masculino y femenino Cuando era cuestión Del espíritu De femenino y masculino Ahora dice En el hombre estaban los dos Cuando era No su cuerpo Dice Ambos espíritus Estaban conectados El varón Uno era un espíritu femenino Y el otro Era un espíritu masculino Y cuando estamos Hablando a la novia Se va a dar cuenta Que nosotros Nada más seríamos Llamados a ser La piel Que va a esconder Ese espíritu Divino Femenino Por eso decía Detrás de pieles Va a esconderse Pieles de animales Inmundos Esa no era pues Hablando de Jesucristo Porque ese templo Hablaba de la novia Donde él entra Pero las pieles Que le ocultaban a él De él estaba Adentro detrás De las pieles Era piel de animales Inmundos Y Jesús no era ese Eso no hablaba Del cuerpo de Jesús Porque él no fue De animales inmundos Él fue por creación Eso hablaba De un templo Al cual somos Llamados nosotros De ese tipo De animales inmundos Que vio Pedro En el lienzo ¿Se acuerda? Ahora Aquí está el punto Dice Creó al hombre El hombre era Amamente masculino Y femenino Cuando era cuestión Del espíritu De femenino y masculino Luego Dios tomó de su lado Una costilla Ahora ¿Notó usted Que el cuerpo Que formó Fue un subproducto O un derivado Pero no el espíritu? Entonces el profeta Empieza a mostrar Otra cosa Note usted Cuando Dios Colocó Trajo Del costado De Adán Sacó Sacó Una parte Del cuerpo Y formó Un cuerpo Para ella Era un derivado Del cuerpo De Adán El cuerpo Pero el espíritu No Porque cuando Dios Creó Creábamos espíritus Había el espíritu De él Y el espíritu De ella Por eso Lo que era material De Adán Era el cuerpo Donde iba a entrar Ese espíritu Recuerda esas cosas Entonces el profeta Dice Ella fue un subproducto El cuerpo Pero dice ¿Notó usted Que el cuerpo Que formó Notó usted Dice Que el cuerpo Que formó Fue un subproducto O un derivado Pero no el espíritu El cuerpo De la mujer Fue un subproducto Por cuanto fue Después de que la creación Había sido completada Dios tomó Del costado de Adán Una costilla Y formó A la mujer Como un subproducto Pero no fue así Con el espíritu El espíritu Era parte de Adán Porque él era Ambamente Hombre y mujer Hablando espiritualmente Masculino y femenino Ahora aquí Es algo glorioso Porque cuando está hablando Recuerde Cuando está hablando De la vida Que va a entrar En ese cuerpo Esa vida Que va a entrar A ella Al cuerpo de ella Esa vida siempre Estuvo en Adán Y esa vida Era Ve usted La vida De ella Se da cuenta Que nosotros Somos llamados Por eso Ella era Una cementera Donde vida Iba a entrar ahí Pero no va a ser Cualquier clase De la vida Que estaba en Adán Ahí estaba Escondido La vida de ella Pero era una vida Que era designada Para ella Entonces lo que fue Parte Lo que fue Su producto De Adán Solo fue su cuerpo Para mostrar Que en Hechos 2 Se da cuenta No recibieron Una vida ¿Ve usted? Cualquiera Recibieron la vida Que estaba escondida ¿Dónde? En él Y no recibieron En Hechos 2 El espíritu Masculino ¿Ve? Porque hay Un varón Sobrenatural Divino Pero también Hay una Solo que a esa Falta ponerle En cuerpo Dios hizo Una antesala De ella En el libro De los Hechos Por eso Dijo este mensaje Y nos regresa a eso Para traer la realidad Porque eso fue Una antesala Fue como Una antesala Allá Cuando trajo a Adán Una antesala Por eso cayó ¿Ve? Pero vino el postrera Ya no era una antesala Era la realidad Se paró aquí ¿Se da cuenta? Por eso Jesús dijo Me tomaré a mí mismo ¿De qué está hablando? Está hablando De la vida Eterna De la vida divina Que estaba en él Que debería ir a ella Escondida en él Por eso No fue Un subproducto Porque cuando yo los creó Ambos Dice Varón y hembra Pero el cuerpo Salió de él Pero no el espíritu Con su producto No la vida De ella Entonces Nos damos cuenta Aquí El párrafo 20 Ahora ¿Ve usted bien el cuadro? Nosotros en la carne Somos distintos En la carne Aquí Somos comuns Su producto Somos un ser creado Por razón del santo matrimonio Pero en espíritu Somos hijos e hijas No algún otro espíritu Pero el espíritu Del Dios viviente Somos hechos A su imagen En su unidad A la imagen Del Dios vivo En lo natural En la carne Por causa de que Viendo la caída Se da cuenta No tenemos nada Conexión con él Tenemos conexión Una carne Que es un subproducto No es lo original Por lo cual Tomó lugar la caída Pero cuando vamos A recibir esa vida Se da cuenta Que esa vida No está en la tierra Esa vida No Satanás Satanás ha traído Prisioneros Al mundo del pueblo Dios lo ha traído Prisioneros Pero en la esfera De su cuerpo Carne natural Pero la real vida De ella Predestinada para ella Ni lo ha tocado Ni lo podrá tocar jamás Siempre estuvo Escondida En él Siempre estuvo Escondida En él Ahora ¿Cuál es la real vida? La misma que recibieron Hechos dos El Espíritu Santo El Espíritu Santo Ahora Observe Vamos a mostrar eso Bueno, bueno Si Dios permite Mañana continuamos Pero vamos a leer Un poquito más Somos hechos En su unidad En la perfecta imagen De Dios vivo Porque llegamos a ser Hijos e hijas No algo separado Pero el mismo Espíritu El mismo Dios La misma persona Unidos en matrimonio A lo eterno Escucha estas cosas Cuando Dios trajo a escena Varón y hembra Era una unidad Que viene desde la eternidad Solamente que ahora Él entraba en cuerpo Y luego ella también Tendría que entrar en cuerpo Nada más Y una vez que entraban En cuerpo Él mostraba su fidelidad Y su amor Ella también lo mismo Pero Dios mostró Que ese encuentro Sería en un tiempo Donde él lo ve a ella en necesidad Pero ella no se da cuenta De su Está en amnesia En locura Pero él tiene compasión Y paga el precio por ella Y cuando ella despierta Lo que él es Despierta en los días Como eran los días de Rab Lo mira él Lo mira él en necesidad En peligro Es su pareja Su especie No puede dejarlo perecer Y se lanzó a protegerlos Aleluya Es igual en los días de Ruth ¿Se da cuenta? Pudo haber mirado a otros Escuchado a otros Pero desde que despertó Hacia Boaz Ya no podía mirar a otros Ya no deseaba nadie más Esa era su pareja En tipo ¿Se da cuenta? Josué y Caleb Que tipificaban esa novia Moisés tipificaba el varón Pero cuando lo vieron a Moisés Rechazado Con su Poderoso Los libertó Los sacó de Egipto Luego lo rechazan Luego no quieren saber nada Con Moisés Y Josué y Caleb miraron eso Tipo de la novia Y cuando miraron eso Ellos se pararon Y dijeron Moisés no dijo nada Ellos hablaron Por Moisés ¿Se da cuenta? Dios está mostrando Como nos encontraríamos Entonces él la miró Dijo hueso de mi hueso Carne de mi carne ¿Se da cuenta? Por eso Dios le dijo A Josué Continúe la obra ¿Si? Una ayuda idónea ¿Se da cuenta? Una parte hizo él Luego dijo Ahora si que haga Josué La obra Que culmine la obra Aleluya Entonces Miramos por la palabra De Dios Dijo esa mujer virtuosa ¿Quién la hallará? ¿De qué mujer se trata? Estamos hablando De las tres cosas Que debe haber Pero luego estamos viendo De qué se trata Esa virginidad ¿Ve? ¿Qué es? Esa virginidad Que debe nunca Ser tocado En lo natural Entiende Está conectado Con el cuerpo Porque la vida natural Por la cual vienen los hijos Está conectada Con el cuerpo Pero la vida En la que van a venir Los hijos de Dios Que no están conectadas Con este cuerpo El hijo de Dios No está conectado Con este cuerpo Porque el hijo de Dios No es engendrado Por voluntad de carne ¿Qué es el cuerpo? Por voluntad de sangre Y por voluntad de varón Pero por voluntad de Dios Pero la mujer de acá ¿Ve? Y sus virtudes Con las que debería llegar A matrimonio Divifican Esconden el secreto El misterio De aquellas Tres virtudes Que el creyente La iglesia La novia de Jesucristo Debe cuidar Debe defender Debe pelear por eso Y debe entender Que eso es solo Para él Aleluya Observe Dice Estamos en el entrepárrafo 20 ¿No? Nosotros en la carga Somos distintos Somos un subproducto Un ser creado Por razón del Santo matrimonio Pero en espíritu Somos hijos e hijas No algún otro espíritu Pero el espíritu Del Dios viviente Somos hechos a su imagen A su unidad En su unidad En la perfecta imagen Del Dios vivo Porque llegamos a ser Hijos e hijas No algo separado Pero el mismo espíritu El mismo Dios La misma persona Unidos en matrimonio A lo eterno Unidos en matrimonio A lo eterno ¿Ve usted? Como Dios ha planeado Todo esto Que no fuéramos Nosotros algo distinto Pero que fuéramos El mismo Que no fuéramos Otro ser De alguna Otra tribu Pero una Real unión Y descendientes Del todopoderoso Hecho por un matrimonio Santo Ahora El cuerpo Nuestro Viene de nuestro Padre y Madre Pero el espíritu Viene de Dios Dios separándose a sí mismo Así como fue con Adán Quien Dios separó Escuche En el día de Pentecostés Hallamos El espíritu santo La columna de fuego Separándose a sí mismo Y asentándose Sobre cada miembro De aquella iglesia Dios uniéndose a sí mismo Entonces Con ese grupo De gente Que es lo que Hace Trae de nuevo El cuerpo Unificado Del Señor Reuniéndose Del Señor Jesús Aleluya Que es lo que pasó En Hechos 2 Es aquello Que ellos Tuvieron que entender Para poder recibir Porque nunca recibiremos Algo que no entendemos Dios no podría Ponernos algo que no Porque nunca vamos A anhelar a desearlo Algo que no entendemos Por eso Jesús Estuvo con ellos Día y noche Para revelarles Y luego dice Les dio mandamientos Por el Espíritu Santo Y les dijo Que esperaran por eso Porque entendían Lo que significaba Les dijo Les conviene que me vaya Siendo el Consolador No vendría El Maestro Y Él les enseñará Él les guiará Y luego dice Que vino Ese Espíritu Santo Y se repartió en lenguas Y entró en cada uno No era un nuevo plan de Dios Era el mismo de Génesis 1.26 Porque ellos Estaban siendo colocados Como aquella novia Si Como aquella pareja Que Dios estaba Traiendo a escena Que por un tiempo falló Allá Estuvo bien Y luego falló Pero al final Vendría una No a un nuevo plan Al mismo No a una nueva realidad A la misma Con la diferencia Que el entendimiento Es más glorioso De las consecuencias De ello Entonces habrá Que escoger Entonces Rápidamente Vamos a leer el mensaje La unión invisible De la novia de Cristo El párrafo 208 La unión invisible De la novia de Cristo Dice aquí El hombre Párrafo 208 La unión invisible De la novia de Cristo Párrafo 208 Dice así El hombre no tenía Es una esposa El hombre no tenía una esposa Está hablando de Génesis 1.26 La esposa y el hombre Eran la misma cosa Él tenía El espíritu femenino Y masculino En el mismo Observe el entendimiento Que está dando De Génesis 1 Rápidamente La simiente no heredará Con el forro La semilla no heredará Con la cáscara En otras traducciones Párrafo 50 La simiente no heredará Con el forro Párrafo 50 Dice así Eso es lo que la iglesia Está haciendo hoy día Pues Jesús es la palabra Y él es el novio Hablando del novio Hablando de este varón Y la novia Es parte del novio La novia es parte del novio Cuando estamos hablando De la novia Ahora es aquí Donde debe entender La novia es parte del novio Recuerde que no era El cuerpo de Adán Adán fue colocado En un cuerpo Pero el real Adán No era ese cuerpo Igual nosotros estamos En este cuerpo Y esto es Nada más ve usted Un cuerpo donde La real vida Puede ser colocada En nosotros Entonces dice aquí Párrafo 50 Eso es lo que la iglesia Está haciendo hoy Pues Jesús es la palabra Y él es el novio Y la novia es parte del novio Por lo tanto La palabra Que debe ser cumplida hoy Es la misma parte De la palabra Que fue cumplida En su día Y en la misma palabra La misma experiencia La misma vida En los días del novio Pues cuando Dios Separó a Adán Observe ahí a Génesis Génesis 2 Cuando él separó a Adán Él era ambos Ponga su mirada ahí en Adán Para entender el misterio ¿Ve? Porque ahí Donde ella fue sacada Fue separada Y ahí tenía virginidad Ahí tenía esa virtud Y ahí lo perdió En Génesis Cuando volvemos allá Entonces nos podemos volver Sin mirar bien El origen de ella Como vino a escena Si Y era un tipo Era una profecía Para saber lo que hoy Se necesitaría Cuando Dios separó a Adán Él era ambos Encontramos que Adán Era espíritu Al principio No era un cuerpo Él hizo al hombre A su propia imagen Lo creó varón y hembra Y entonces en Génesis 2 En adelante Él creó al hombre Del polvo de la tierra El hombre fue creado A la imagen de Dios Y Dios es un espíritu Así que Él es un hombre espíritu Luego cuando él llegó A ser un hombre De carne Carne animal en la tierra Él está mostrando Tratando aquí a la novia Él no agarró E hizo otro ser Sino que él tomó Parte de Adán La creación original Tomó de una de sus costillas De costado Y sacó El espíritu femenino De Adán ¿Cuál es el origen De esa novia Que estamos hablando? Recuerde No es el nacimiento natural No es la vida natural La que usted tiene Por eso Cuando Dios trajo a escena A su novia Se da cuenta Que ellos tenían Cuerpo, espíritu y alma Pero lo que les hizo la novia Fue la vida que vino Del cielo Fue el Espíritu Santo Que vino del cielo Esa es la novia Esa es la novia Que entró en cuerpo Por eso Antes que esa novia Entre en esos cuerpos Le decía Tú estabas con Jesús Ni lo conozco Pero cuando en ese cuerpo Entró el espíritu novia Le decía Ni a Jesús Te crucificamos Si dijo Pero por favor Con la cabeza para abajo No soy digno De morir como él ¿Recuerda esas cosas? Es completamente Sobrenatural Completamente de otro mundo La propuesta de Dios Para colocar en nosotros Vida inmortal Aquí en carne Pero esa vida Siempre ha estado Escondida en él En él ha estado Del espíritu Que debe recibir ella Ahora cuando eso Toma lugar Cuando ella fue colocada En carne Entonces se le encomendó Tres cosas Cuando estaba en carne Y ella lo perdió ¿Se da cuenta? Bueno vamos a leer Y vamos a parar Porque estamos tarde Si Dios permite Continuamos mañana Dice aquí entonces El hombre fue creado La imagen de Dios Dios espíritu Así que el hombre Es un espíritu Luego cuando él llegó A ser un hombre de carne Con animal dice Él está mostrando aquí Retratando aquí A la novia Él no agarró Y hizo otro ser Sino que él tomó Parte de Dan La creación original Tomó una De él una costilla De su costado Y sacó el espíritu Femenino de Adán Y dejó el espíritu masculino Ahí en Adán Ahora en Adán Quedó solo el espíritu ¿Ve? Pero Adán caminaba Él caminaba Pero ahí En él Estaba colocado Ese espíritu Hasta que viniera un cuerpo Donde ese espíritu Mientras tanto Estaba escondido en Adán ¿Sí? Y cuando vino ese espíritu Sacó Cuando vino ese cuerpo Entonces sacó el espíritu Que ya estaba creado Y lo colocó en el cuerpo ¿Recuerdas esas cosas? Por eso ¿Qué predicador Puede darnos eso? ¿Quién puede tener Escondido la vida De la novia De esa manera? Entonces dice Él dejó el espíritu masculino Ahí en Adán Y colocó Y lo colocó En la parte femenina Por lo tanto Parte de su espíritu Parte de su cuerpo Carne de su carne Hueso de su hueso Palabra de su palabra Vida de su vida Y así es la novia Con respecto a Cristo La palabra de Dios Viene a preparar Viene a traer A la escena Viene a crear ¿Sí? ¿Por qué? Viene a crear ¿Qué era? Por eso que no puede ser Otro material Sacó el material de él ¿Cuál es el material De la cual la novia Va a ser formada? ¿Cuál es el material? La palabra de Dios ¿Por qué? Porque allá era una costilla De Adán ¿Y qué es la palabra De Dios? Cristo La palabra de Dios Es el varón Entonces el material De él Porque de ese material Va a formar la novia Va a formar la novia ¿Ve usted? En ese cuerpo Va a formar ese cuerpo ¿Para qué? Una vez que está formado Una vez que el creador Termina su creación Coloca El espíritu Que estaba escondido Entonces Él dice Ella será llamada Avarona Ella recibe el nombre De él Ambos reciben El nombre de Adán Ahí es donde Ella debe Mantener tres cosas La cual Debemos mirar Por la palabra de Dios A la realidad A la que somos llamados En esta relación Con Cristo No es algo simple No es algo sencillo ¿Sí? Pero es un interés máximo Porque no se trata Ve usted de un negocio natural Se trata De unión Se trata de matrimonio Se trata de intimidad ¿Sí? Es aquello A lo que somos llamados Entonces Dijo Esta mujer ¿Quién la va a hallar? Pero hay una A la cual su corazón De su marido Confía en él Porque ese es Ve usted Es una vida Que siempre vivió en él Por eso el profeta decía Cuando él fue a la cruz Ahí fue la novia con él Aleluya ¿Sí? Aleluya Por eso vemos En el Antiguo Testamento Manifestándose Ve Ambos Venía el espíritu masculino Se manifestaba en Moisés Pero el espíritu de la novia Se manifestaba en José y Caleb Ambos espíritus se manifestaban El espíritu masculino Se manifestaba en vos Pero el espíritu femenino Se manifestaba en Ruth El espíritu masculino Ve usted Se manifestaba en Isaac Pero el espíritu femenino Manifestaba en Rebeca Para mostrar Ve usted Que esos van a terminar Encontrándose Y son el uno Para el otro Aleluya Porque Dios Que dijo Le haré Él no ha fallado Solamente Que hay un tiempo asignado Hay una hora asignada Y debe ser Puesta a prueba Como el novio Puesta a prueba Y ella debe ser Puesta a prueba Su virtud sagrada Su feminidad sagrada Su maternidad sagrada Aleluya Falló Eva Fallaron otras mujeres Pero va a haber una Que no va a fallar Aleluya Observe Mire a Eva Ella perdió Y tuvo su actitud Ve usted Errada Recibió simiente errada Si Y era una madre Con maternidad errada Porque fue manchada Con simiente errada Todo mal Ese huevo Pero luego miramos Allá Aunque después recibió La simiente correcta Ya no bastaba Cuando miramos allá En los días de Agar Ahora ella era una mujer También La simiente ahora Es correcta Pero ella era una mujer En condición errada Esclava Si Miramos a Sara Ella es una mujer casada Y todo por el estilo Pero cuando Dios vino a escena Se da cuenta que su actitud Con Dios No es correcta Lo llama mentiroso a Dios No puede creerle Se ríe Se burla Y todavía dice que no Entonces no podía Ahí cumplirse la realidad Pero encontramos aquí En los días de María Se da cuenta Una mujer Que ya no recibió Dos simientes Siempre había Dos, 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 dos Pero encontramos En María Un vientre Con una sola simiente Un vientre Y vino por Un vientre Virgen Eso era lo natural Para que venga a escena El varón Porque el varón Había caído Por lo tanto Venía de esa manera Pero ella Para que venga a escena Ella Se da cuenta Se da cuenta Lo que se requiere Eso tiene que ser por creación Porque los hijos aquí La familia en lo natural Vienen a escena Ve usted Por unión Por matrimonio Pero se da cuenta Que el varón No vino a escena Por matrimonio Allá en Génesis Por lo tanto Ve usted La restauración Del varón No vino A escena De esa manera Por matrimonio Si no vino Por una virgen Una virgen Con Sevilla Antes que José Ve usted Entrar en matrimonio Con ella Pero cuando estamos Hallando De venir a escena A la familia de Dios La vida de ella Va a venir a escena Por matrimonio Pero tiene que haber Tres cosas en escena Vamos a parar ahí Vamos a parar ahí Mientras usted Puya lee también Los mensajes Si Dios permite Mañana Empezamos un poco Más temprano Unos cinco minutos antes Y bueno Si Dios permite Avanzamos más Vamos a ponernos de pie Y dar gracias a Dios Aleluya Recuerde Recuerde el interés Que debe tomar Lugar en nosotros De esta maternidad De esta mujer De esta virtud Primero Que es De que se trata Porque en la natural Rápido usted entiende Y sabe cuando lo transgrede Y como puede Transgredirlo Y como no Pero que en la fe Que en la vida cristiana De que se trata eso De que se trata Esas cosas Tres cosas Que Dios requiere Y lo pide Vamos a ver En la Biblia Como es que Las cosas Que pareciera Que hablaran De la natural Esta hablando De la novia De la iglesia De Cristo Y del lenguaje En el que Dios Enfoca las cosas Por eso es importante Cuando vamos a leer La palabra de Dios Recuerde Nuestro entendimiento A un lado Ahora tomamos El de Él El lenguaje De Él El veredicto De Él De como son Las cosas Gloria al Señor Vamos a dar Gracias a Dios Amado Señor Jesús Agradecemos Esta oportunidad Que nos has dado De estar Este tiempo Señor Mirando las verdades De tu palabra Que tienen que ver Señor En nuestra relación Contigo Ayúdanos Señor A envolvernos En esa atmósfera Donde nuestro corazón Despierta A ese entendimiento De lo que nos conviene Para nuestro destino Señor Aquí en lo natural Señor Tal vez la joven Piensa lo que sería Mejor para su futuro Igual el varón Que pueda despertar Ese entendimiento Que hay Estos intereses Aquí en lo natural Solo son una sombra Del interés real Que debe haber en nosotros Por nuestro real futuro Señor Confiando que tu palabra Señor Puede ser el interés De cada uno Y en la cual Puede hallar Tu buena voluntad Puede hallar Señor El entendimiento De una manera Perfecta Exacta Y precisa De tu plan Y definitivamente Hay un pueblo Señor Que lo anhela Que lo desea Y que está diseñado Para operar Esas cosas Señor Y tú has dispuesto A ello Para este día Abriendo Revelando tu palabra Traendo esta libertad Traendo esta libertad Traendo estos momentos Este compañerismo Preparando Señor La escena Para esa realidad gloriosa La cual tu nos llamas Agradecemos por lo tanto Señor El privilegio De reunirnos de esta manera En el nombre de Jesucristo Suplicamos Señor Que esa móspera A esa atmósfera divina A ese liderazgo Y a esa revelación Que fluya Señor Continuamente A cada uno de tus corazones Y que al volvernos A reunir Sea Señor Gloriosa tu presencia En cada una de nuestras vidas En el nombre de Jesucristo Muchas gracias por todo Señor Amén Dios los bendiga Aleluya